... Muy buenos días, señores senadores y senadoras. A los miembros de los medios de comunicación se les invita a abonar la sala para comenzar nuestra sesión extraordinaria. Gracias. 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 De nuevo invitamos a los trabajadores de los medios de comunicación. Gracias. 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 de nuevo buenos días los señores senadores señoras senadoras siendo las 10 y 10 damos inicia nuestra sesión extraordinaria con 25 senadores en la sala el acta de la sesión anterior está en camino así es que pasamos directamente a asuntos entrados presentación de senadores nota presentada por varios senadores de fecha 14 de septiembre de 2017 por la cual solicitan la realización de una sesión extraordinaria para el día de la fecha se toma nota mensaje del poder ejecutivo número 126 del presidente de la república del paraguay don horacio manuel cartes jara de fecha 7 de septiembre de 2017 por la cual comunica que se ausentará del país el 12 de septiembre de corriente año por motivo de realizar una visita oficial a la república argentina se toma nota mensajes de la cámara de diputados número 2.403 de fecha 11 de septiembre de 2017 por el cual remite el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2016 vigente para el 2017 ministerio de justicia pasa las comisiones asciende presupuesto cuentas y control número 2.400 de fecha 11 de septiembre de 2017 por el cual remite el proyecto de ley que modifica varios artículos a la ley número 834 barra 96 que establece el código electoral paraguayo modificado por ley número 4.743 barra 2012 que regula el financiamiento político pasa las comisiones de asuntos constitucionales legislación asciende presupuesto y cuentas y control presentaciones de senadores proyecto de ley que modifica la ley número 1.535 barra 99 de administración financiera del estado pasa las comisiones de legislación asciende presupuesto y cuentas y control nota presentada por el senador miguel lópez perito de fecha 12 de septiembre de 2017 por la cual remite la denuncia formulada por el señor derlis fermín lópez ortiz perito indígena de la comunidad de ñu y del departamento de canin de yu pasa las comisiones de derechos humanos y pueblos indígenas notas presentadas por los señores senadores por la que remiten informes de los viajes realizados a la vista de los señores senadores se toma nota proyecto de resolución que pide informe por ejecutivo procuraduría general de la república sobre campesinos denunciados por deudas con entidades financieras del estado pasa la comisión de peticiones poderes reglamentos proyecto de resolución que pide informe por ejecutivo ministerio de haciendas o servicio nacional de catastro sobre cantidad y extensión de fincas rurales según su tamaño pasa la comisión de peticiones poderes y reglamentos presentaciones oficiales respuesta al pedido informe solicitado a la municipalidad de edelira se toma nota y se agrega los antecedentes obrando en comisión notas de la contraloría general de la república por las que remiten informe los viajes realizados a la vista de los señores senadores pasa la comisión de cuenta y control de la administración financiera del estado respuesta al pedido informe solicitado a la municipalidad de arroyito se toma nota y se agrega su antecedente obrante en comisiones nota número 428 de la municipalidad de capiatra de fecha 31 de agosto 2017 por la cual remite consideraciones con relación a la nota número 121 de la intendencia municipal de fecha 18 de mayo de 2017 se toma nota presentaciones privadas nota presentada por la asociación paraguaya de energías renovables de fecha 6 de septiembre de 2017 por la cual solicita se declare de interés nacional los eventos congreso paraguayo de energías renovables y eficiencia energética y la expo de energías renovables a llevarse a cabo los días 21 y 22 de septiembre del corriente año a disposición de los señores senadores nota presentada por la academia de la cultura guaraní de fecha 5 de septiembre de 2017 por la cual remite consideraciones al proyecto de presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 se toma nota y se le remite a la comisión bicameral de presupuesto nota presentada por el señor rufino maría gómez de fecha 13 de septiembre de 2017 por la cual solicita la mediación de la comisión de derechos humanos ante la dirección de registros públicos pasa la comisión de derechos humanos dictámenes de la comisión de asuntos constitucionales que aconseja aceptar la objeción total formulada por el proyecto con relación a los siguientes proyectos de ley a la vista de los señores senadores se toma nota de la comisión de legislación que aconseja la aprobación de los siguientes proyectos de ley a la vista los señores senadores se toma nota de la comisión de legislación que aconseja la aprobación con modificaciones los siguientes proyectos de ley a la vista los señores senadores se toma nota de la comisión de legislación que aconseja aceptar el rechazo de la cámara de diputados con relación al proyecto de ley que autoriza al poder ejecutivo a trasladar los feriados nacionales al día lunes se toma nota de la comisión de hacienda que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica de la planta de cannabis. Se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja la aprobación de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Economía que aconseja la aprobación del acuerdo de cooperación económica entre la República del Paraguay y la República China-Taiwán. Se toma nota. De la Comisión de Salud que aconseja la aprobación del protocolo por el que se enmienda del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Se toma nota. De la Comisión de Asuntos Departamentales que aconseja rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo con relación al proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como parte de la finca número 23.227 ubicado en el barrio Itaca Agudí del citado municipio. Se toma nota. De la Comisión de Asuntos Departamentales que aconseja aprobar con modificación en el proyecto de ley que dispone la transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de San Lázaro, fracciones de inmuebles individualizadas como parte de la finca número 58 propiedad de la Industria Nacional de Cemento para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. Se toma nota. De la Comisión de Obras Públicas que aconseja el rechazo del proyecto de ley que establece el marco regulatorio del Sistema Nacional Integrado del Transporte y crea el Ministerio de Transporte de la República del Paraguay como autoridad rectora. Se toma nota. De la Comisión de Energía que aconseja la aprobación sin modificación del proyecto de ley que modifica el artículo 7º de la Ley número 536 barra 95 de Fomento a la Forestación y Reforestación. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja la aprobación sin modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Industria que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica de la Planta de Cannabis. Se toma nota. De la Comisión de Industria que aconseja la aprobación del Acuerdo de Cooperación Económica entre la República del Paraguay y la República China-Taiwán. Se toma nota. De la Comisión de Industria que aconseja aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley que autoriza el Poder Ejecutivo a trasladar los feriados nacionales al día lunes. Se toma nota. Adicionales. Adicionales. Mensajes de la Cámara de Diputados. Número 2417 de fecha 17 de septiembre de 2017, por el cual remite el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el Ejecutivo Fiscal 2017 y Dirección Nacional de Transporte. Pasan las comisiones de Hacienda y Presupuestos y Cuentas y Control. Número 2407, por el cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el Ejecutivo Fiscal 2017, Corte Suprema de Justicia. Pasan las comisiones de Hacienda y Cuentas y Control. Número 2404, de fecha 14 de septiembre de 2017, por el cual remite las resoluciones números. A la vista de los señores senadores. A la vista de los señores senadores, se toma nota. Número 2409, de fecha 14 de septiembre de 2017, por el cual remite el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el Ejecutivo Fiscal 2017, Secretaría Nacional de Turismo. Pasan las comisiones de Hacienda y Presupuestos, Cuentas y Control. Número 2408, de fecha 14 de septiembre de 2017, por el cual remite el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el Ejecutivo Fiscal 2017, Ministerio de Justicia. Pasan las comisiones de Hacienda y Presupuestos, Cuentas y Control. Número 2406, de fecha 14 de septiembre de 2017, por el cual remite el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el Ejecutivo Fiscal 2017, Corte Suprema de Justicia. Pasan las comisiones de Hacienda y Presupuestos, Cuentas y Control. Nota presentada por el senador Nelson Aguina Galde, de fecha 14 de septiembre de 2017, por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que aconseja la aprobación del proyecto de ley que amplía y modifica el acápice y varios artículos de la ley número 3.728 barra 2009 que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza. Se toma nota. Orden del día. Primer punto del orden del día, lectura del dictamen de los dictámenes. El primer punto del orden del día está sin dictamen. Pasamos al segundo punto del orden del día. Vuestra Comisión de Peticiones, Poder y Reglamentos, os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de declaración por el cual se declara interés nacional, cultural, educativo, los Juegos Regionales, Central 2, Luque 2017, Olimpiadas Especiales. A consideración el proyecto de declaración que declara interés nacional, cultural y educativo, los Juegos Regionales, Central 2, Luque 2017, Olimpiadas Especiales. A consideración y votación en general y en particular que consta en un solo artículo. Suficiente mayoría. Queda aprobado. Será la comunicación correspondiente. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Peticiones, Poder y Reglamentos, os aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de declaración por el cual se declara interés nacional la decimocuarta edición de la Feria Internacional de Turismo de Paraguay Fit Par 2017. Proyecto de declaración que declara interés nacional la decimocuarta edición de la Feria Internacional de Turismo de Turismo de Paraguay Fit Par 2017. Señora Bucisque. Gracias, presidente. Este punto, soy la proyectista de este proyecto de declaración, el cual no fue girado a la Comisión de Industria como corresponde, si fue girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que es la que va a, en todo caso, a fundamentar, o si el presidente de dicha comisión me autoriza, yo puedo fundamentar este punto. Sí, el proyecto de declaración de interés nacional de la decimocuarta Feria Internacional de Turismo del Paraguay Fit Par 2017, a realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre del año concurso en el Centro de Convenciones del Mariscal López. Como proyectista y presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, solicito a los colegas el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto, por ser esta feria internacional la más importante y prestigiosa de la región. Además, con esta feria, con este tipo de actividades, se busca difundir y promover el sector turístico, tanto a nivel nacional como internacional, fomentar el conocimiento de los destinos turísticos nacionales e internacionales a los profesionales del sector y al consumidor final, provocar un encuentro profesional, empresarial y público con gran participación activa del sector turístico, presentar las últimas técnicas y tendencias del sector, investigar el potencial de mercado, generar alianzas estratégicas, promover la compra y o venta de los productos y servicios, así como los destinos turísticos. Siendo esta una forma de promover al país, tanto nacional como internacionalmente en el ámbito del turismo, que a su vez reituará en beneficios para los diferentes sectores de la economía nacional. Por lo expresado, solicito el acompañamiento en el sentido de la aprobación. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. A consideración del presente proyecto de declaración, quienes estén de acuerdo en general, que levante la mano. Suficiente mayoría a votación del artículo primero. Suficiente mayoría al artículo 2, a votación. Suficiente mayoría al artículo 3, a votación. Suficiente mayoría al artículo 4, cuarto de forma. Se hará la comunicación correspondiente. Siguiente punto de la orden del día. Las comisiones de legislación de relaciones exteriores y economía aconsejan la aprobación del acuerdo marco para el establecimiento de un área de libre comercio entre el Mercosur y la República de Turquía. Senador Fernando Silva. Por la comisión de legislación, el senador Fernando Silva Bacetti. Gracias, presidente. Este acuerdo fue suscrito en San Miguel de Tucumán el 30 de junio del 2008 y busca promover el desarrollo del comercio de inversiones recíprocas mediante el establecimiento de un área de libre comercio entre las partes contratantes que, en este caso, son el Mercosur y la República de Turquía. En ese sentido, el acuerdo prevé la creación de un comité de negociación que servirá como foro para intercambiar información sobre aranceles aplicados, sobre el comercio bilateral y con terceras partes, así como sus respectivas políticas comerciales. Asimismo, este órgano posibilitará intercambiar información sobre el acceso a mercados, medidas arancelarias, medidas sanitarias, fitosanitarias, estándares y reglamentos técnicos, reglas de órdenes, etc. Desde la comisión de legislación, entendemos que la promoción del intercambio comercial entre las partes contratantes constituye una brillante oportunidad para potenciar aún más la adquisición de nuestros productos por parte de otros países, por lo cual, obviamente, traerá beneficios directos e indirectos para Paraguay, razón por la cual aconsejamos la aprobación de este acuerdo. Gracias, senador. Por la comisión de relaciones exteriores, senadora Samaniego. El presente acuerdo, Marco, tiene como objetivo, como decía el senador Fernando Silva, aumentar los intercambios comerciales bilaterales. Y en tal sentido, para los efectos previstos en el acuerdo, Marco, se contempla la creación de un comité de negociación que servirá como foro para intercambiar información sobre aranceles aplicados sobre el comercio bilateral y con terceras partes, así como sobre sus respectivas políticas comerciales. Y con la ratificación de este acuerdo, se potenciará y estimulará el flujo comercial tanto de aquellos productos procedentes del Paraguay, de los cuales actualmente Turquía es comprador, como el algodón, carne, la parte comestible, semillas, frutos oleaginosos, así como de otros productos no tradicionales provenientes de nuestro país. Por lo tanto, señor presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación de este acuerdo. Gracias, senadora. Consideración a votación en el presente proyecto de ley que consta de un solo artículo. Quienes estén de acuerdo, sirve a hacer levantar la mano. Suficiente mayoría, cada aprobado. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación de Relaciones Exteriores y de Salud aconsejan la aprobación del protocolo por el que se enmienda el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Por la Comisión de Legislación, el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Este protocolo fue aprobado por la Organización Mundial del Comercio y suscrito por Paraguay el 6 de diciembre del año 2005 en Ginebra, Suiza. Este instrumento trata acerca de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, con inclusión de las patentes de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. La enmienda entró en vigor el 23 de enero del 2017 y nuestro país aún no ha ratificado la enmienda, lo cual constituye un documento que pretende establecer un equilibrio entre el interés de otorgar incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y el de dar un acceso lo más amplio posible a estos productos a los pacientes que lo necesitan. Es parecer de la Comisión de Legislación que el acuerdo debe aprobarse, pues constituye una herramienta jurídica necesaria para precautelar el acceso a medicamentos por parte de los países a través de licencias obligatorias para la exportación de productos farmacéuticos patentados bajo ciertas condiciones, por lo cual solicitamos el acompañamiento de los colegas senadores para la aprobación del acuerdo del mismo. Gracias, senador. Por la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Zamaniego. Este acuerdo, presidente, trata sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual y el cumplimiento del acuerdo conlleva mayores costos para ciertos productos y ha instalado una fuerte discusión referente a la situación de algunos medicamentos que con la aplicación estricta de la DIP se dificulta el acceso para países de menor desarrollo. Para minimizar estos efectos, este protocolo permitirá flexibilizar la aplicación del acuerdo en materia de salud. La mencionada flexibilidad consiste en la autorización de exportación de productos farmacéuticos fabricados al amparo de licencias obligatorias a países que no cuentan con capacidad de fabricación. Esta autorización puede facilitar el flujo de medicamentos hacia países más pobres en caso de epidemias o enfermedades que el gobierno debe combatir. En tal sentido, el protocolo de enmienda permitirá dar carácter permanente a la flexibilidad que había sido establecida a través de una decisión temporal sobre patentes y salud pública. Por todo lo expuesto, presidente, la Comisión de Relaciones aconseja la aprobación del protocolo. Gracias, senadora. Por la Comisión de Salud, el senador Julio César Blasque. Gracias, presidente. En el mismo sentido de la Comisión de Salud, hemos dictaminado a favor de la aprobación del acuerdo. Nosotros en sesiones anteriores estábamos advirtiendo sobre la negociación Mercosur-Unión Europea sobre el tema de patentes. Y este es un instrumento como para que los negociadores del Mercosur entiendan de que ya la Organización de Comercio ha dado una flexibilización en el tema medicamentos. Porque si se implementa así rígidamente el tema de patentes, eso va a tener un impacto importante en el tema del costo del medicamento y que va a golpear directamente a los estados y va a golpear directamente al bolsillo de los contribuyentes y de los ciudadanos. Por eso, presidente, creo que más que nunca hoy es necesario aprobar este acuerdo como para tener una herramienta de negociación de cara a las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. A consideración del proyecto de ley que a costa de un solo artículo ponemos a votación quien esté de acuerdo que levante la mano. Suficiente mayoría queda aprobado. Siguiente punto de la orden del día. Las comisiones de legislación de Hacienda y de Relaciones Exteriores aconsejan la aprobación del convenio que aprueba en todas sus partes el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para reforzar la representación y la participación en el Fondo Monetario Internacional y el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para ampliar las facultades de inversión del Fondo Monetario Internacional. Por la Comisión de Legislación el senador Fernando Silva Bacetti. Gracias, presidente. Con su permiso quisiera pasarle a la colega presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales tenemos dictámenes coincidentes. Por la Comisión de Relaciones Exteriores la senadora Samaniego. Este proyecto, presidente, que aprueba en todas sus partes el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para reforzar la representación y la participación en el Fondo Monetario Internacional y el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario para ampliar las facultades de inversión del Fondo de la República del Paraguay en su condición de miembro fundador y signataria del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional se haya sujeta a los ajustes que se requieran con el fin de adecuar los estatutos cuando fuesen necesarios. Según un informe del Banco Central se destaca que dichas enmiendas se realizaron con el afán de que las mismas aumentaran las opciones de liquidez del Fondo Monetario y democratizaran la designación de autoridades representativas de los países socios. Por todo lo expuesto, presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación del proyecto de ley. Gracias, senadora. por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la senadora Miñarro. Senador Monge. Senador Monge. En la misma línea expresada por ambas comisiones dictaminantes, también la Comisión de Hacienda ha dictaminado por la aprobación de este punto porque la República del Paraguay en su condición de miembro fundador y signataria del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional considera que estas modificaciones están sujetas a los requerimientos a fin de adecuar los estatutos cuando fuese necesario por lo que solicitamos el acompañamiento de esta enmienda. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. A consideración el siguiente proyecto de ley que consta de cuatro artículos en primer lugar en general. Suficiente mayoría a consideración del artículo primero a votación. Suficiente mayoría aprobado el artículo segundo a votación. Suficiente mayoría aprobado el artículo tercero a votación. Suficiente mayoría aprobado cuarto de forma pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación de economía e industria y comercio aconsejan la aprobación del acuerdo de cooperación económica entre la República del Paraguay y la República de China-Taiwán. Por la Comisión de Legislación el senador Silva Facetti. Gracias, presidente. El presente acuerdo es remitido por mensaje del Poder Ejecutivo y tiene por objeto reforzar y desarrollar el desarrollo económico comercial y en materia de inversiones. Entre los puntos resaltantes del acuerdo cabe mencionar en materia de importación se autoriza la importación libre de derechos de aduanas de muestras comerciales sin valor significativo. Ambas partes se comprometen en la eliminación progresiva de derechos y otras disposiciones restrictivas al comercio. con respecto a la cooperación técnica y tecnológica a fin de desarrollar los sectores industriales y de infraestructura en particular de los campos agrícolas y actividades agroindustriales, ingeniería y construcción, química, fertilizantes, farmacéutica, automatización, equipamientos médicos, educación, entre otros. Desarrollo de pequeñas y medianas empresas se busca el desarrollo de sus capacidades técnicas, organización y realización de ferias, exhibiciones, conferencias, etc. El desarrollo de contactos entre entidades comerciales, asociaciones de fabricantes, cámaras de comercio, etc. y capacitación de técnicos. Tiene también un punto referente a la promoción de inversiones para lo cual se establecen las siguientes actividades intercambio de información, conferencias de inversión, ferias, exhibiciones y misiones de inversión, desarrollo de mecanismos para inversión conjuntas, conducidas por sectores privados. Y un último punto que es la cooperación aduanera, donde se busca facilitar los procedimientos aduaneros para los productos originarios de cada parte. Además, se crea un comité conjunto en el cual las partes estarán representadas por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay y el Ministerio de Asuntos Económicos de China-Taiwán. Este comité será responsable de la administración de acuerdo y asegurará su adecuada implementación. Ante estos argumentos, la Comisión de Legislación aconseja la aprobación del presente instrumento. Gracias, Presidente. Gracias a usted, Senador. Por la Comisión de Economía y Cooperativismo, el Senador Carlos Núñez. El acuerdo económico entre la República del Paraguay y la República de China-Taiwán, este acuerdo tiene por objeto reforzar y desarrollar la cooperación económica, comercial e inversiones, como así mismo también liberalizar y promover el comercio de bienes y servicio entre ambos países. Asimismo, fomenta el comercio de bienes, derecho a importación y concesiones arancelarias, cooperación tecnológica en los campos industriales, agrícolas, telecomunicaciones, entre otros sectores. Asimismo, la prioridad de establecer mecanismos de cooperación técnica con atención particular a las pequeñas y medianas empresas, primes. Por lo expuesto, la Comisión de Economía y Cooperativismo recomienda su aprobación, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Por la Comisión de Industria y Comercio, la senadora Mirta Bucenque. Gracias, presidente. La Comisión de Industria y Comercio y Turismo ratifica totalmente lo mencionado por los presidentes de la Comisión de Legislación y Economía que me antecedieron en el uso de la palabra. Si bien queremos también ratificar en los mismos términos lo que tiene por objeto este acuerdo que es reforzar y desarrollar la cooperación económica y comercial en materia de inversiones, liberalizar progresivamente y promover el comercio de bienes y servicios entre ambos estados partes, la apertura de mercados, incluye también disposiciones referentes al comercio de bienes, derechos de importación, concesiones arancelarias y un mecanismo de cooperación tecnológica a fin de desarrollar sectores industriales y de infraestructura, los campos agrícolas y actividades agroindustriales, ingeniería y construcción, química, farmacéutica, automatización y robótica, irrigación, telecomunicaciones, entre otros sectores previstos en el acuerdo cuya aprobación estamos solicitando. Lo que resaltamos sí es que este acuerdo tiene como prioridad establecer mecanismos de cooperación técnica para desarrollar las capacidades técnicas en sectores específicos con atención particular a las pymes, pequeñas y medianas empresas, que es un principal objetivo de la Comisión de Industria. Teniendo en cuenta el positivo impacto que este acuerdo podrá tener para estrechar lazos de amistad y especialmente relaciones comerciales específicas que podrán beneficiar al desarrollo económico y social de ambos países, solicitamos al pleno el acompañamiento en la aprobación sobre el presente acuerdo. Muchas gracias. Gracias, senadora. por la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Samaniego. Gracias, presidente. La comisión no pudo dictaminar sobre este proyecto de acuerdo. Solamente quiero acompañar a título personal lo expuesto por la Comisión de Legislación, la Comisión de Cooperativismo y la Comisión de Industria de aprobar este acuerdo por lo significativo que va a representar el presidente en todo lo que expusieron. Muchas gracias, senadora. Consideración del presente proyecto que consta de un... Senador Víctor Rogado. Gracias, presidente. Realmente para resaltar la importancia de este acuerdo marco firmado con la hermana República de China Taiwán. Esto se ha hecho con mucho talento de la diplomacia paraguaya y realmente no me resta más que felicitarle al ministro de Industria y Comercio quien fue uno de los propulsores de este acuerdo que realmente superó todas las expectativas en cuanto a volumen de negocio y de inversiones que puede representar para el Paraguay. Realmente es consabido que la República de China Taiwán es una potencia económica en el mundo y que hoy abra su mercado a algunos productos que básicamente orillan los 1.900 millones de dólares en cifras la ponderación de este acuerdo por lo cual presidente felicitar nuevamente también a este Senado por aprobar este proyecto que verdaderamente va a ser beneficioso para el país y es todo presidente muchas gracias gracias a usted senador a consideración del presidente del proyecto de ley que consta de un solo artículo quien esté de acuerdo se va a hacer levantar la mano suficiente mayoría aprobada y pasa la cámara de diputados siguiente punto de la orden del día las comisiones de legislación de hacienda y de cuentas y control aconsejan la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento financiero y reactivación productiva de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas y modifica el artículo tercero de ley número 5.527 barra 2015 hay otro dictamen la comisión de legislación que aconseja la aprobación con modificaciones por la comisión de legislación senador fernando silva facetti gracias presidente el proyecto autoriza al poder ejecutivo a través del crédito agrícola habilitación en coordinación con el MAC y el BCP a reestructurar las deudas en guaraníes vencidas hasta el 30 de junio del 2017 de aquellos productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan de 30 hectáreas que sean clientes del crédito agrícola y que no han sido beneficiadas por la ley anterior de rehabilitación que es la 5524 barra 2015 contraídas para la producción agrícola e inversiones productivas agropecuarias hasta un monto de capital de 25 salarios mínimos por productor se prevé una quita de interés y de sus nuevos vencimientos sean de plazos de hasta 10 años con 2 años de gracia y una tasa del 8% anual se establece asimismo que los productores de la agricultura familiar que registren deudas vencidas en el sistema financiero nacional sea con entidades privadas o públicas no serán privados de ser sujetos de nuevos créditos por parte del crédito agrícola de la habilitación se modifica la ley el artículo tercero de la ley 5527 de rehabilitación del año 2015 eliminando los incisos para flexibilizar la concesión de crédito a los campesinos por parte del crédito agrícola se establece que las fincas y los fundos de los beneficiarios no serán sujetos a barros judiciales exceptuándose lo relativo a lo producido a partir de la reestructuración financiera de la de la de la de la se autoriza un incremento de capital integrado del crédito agrícola en 20 millones de dólares y la emisión de bonos del tesoro hasta 40 millones de moneda nacional o extranjera además de autorizar la modificación y ampliación presupuestaria del crédito agrícola del ministerio de agricultura a fin de incorporar los créditos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de esta ley La Comisión de Legislación entiende que es oportuno precisar que el aumento de capital integrado del crédito agrícola deberá necesariamente destinarse así también al fortalecimiento y al mejoramiento estructural de la entidad ya que en el ámbito crediticio y mucho más en lo relativo a los créditos agrícolas la eficiencia y la agilidad en cuanto a su otorgamiento es menester Al efecto, la Comisión introduce modificaciones con el objeto de especificar expresamente esta cuestión por lo que aconseja aprobar con modificaciones el presente proyecto de ley. Gracias, Presidente Gracias, Senador. Por la Comisión de Hacienda, Senador Juan Darío Monge Muchas gracias, Presidente. Y si me permite la Presidencia, también fundamental por el dictamen sin modificaciones de la Comisión de Legislación y de Hacienda porque este es un proyecto de singular importancia en el abordaje que hace a la agricultura familiar campesina y principalmente a aquellos productores que cayeron en mora y no pudieron dar cumplimiento a sus compromisos financieros, Presidente porque tiene dos ejes fundamentales. El tema de la reestructuración de la deuda a través del crédito agrícola de habilitación en coordinación estrecha con el Ministerio de Agricultura y el Banco Central a los efectos de reestructurar la deuda y tiene el componente de la reactivación productiva que queda a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para empezar a acompañar con insumos, con rastroneadas, con asistencia técnica a los efectos de que aquellos campesinos que hoy no están en condiciones para reactivar la producción sea acompañado por el Ministerio de Agricultura y al mismo tiempo también las instituciones financieras se encarguen de ir acompañando en una educación financiera para que el productor que ha reactivado su producción y genere ingresos naturalmente ya esté asistido en una educación financiera a través del crédito agrícola de habilitación y el Banco Nacional de Fomento. Por eso tiene dos ejes muy importantes, la reestructuración de la deuda y la reactivación productiva. Para ese efecto se modifica la ley 5527 que hoy tiene un corset que aquel pequeño productor que ha caído en mora en términos financieros ya no es sujeto de crédito ni una entidad financiera del Estado ni mucho menos una entidad financiera privada. Entonces se levanta ese corset y encomienda a través de esta ley al crédito agrícola de habilitación entender privilegiadamente aquellos que cayeron en mora y establece plazos, plazos hasta 10 años, dos años de gracia con una tasa de interés del 8%. Eso es en términos de la reestructuración de la deuda. Y hay un caso importante, Presidente, de mencionar que también estaría siendo acompañado por el Banco Central el crédito agrícola de habilitación para ir identificando aquellas deudas que hacen con el sector financiero privado para la identificación en qué condiciones se contrajeron para que finalmente también se pueda acompañar si están vinculadas al pequeño productor de la agricultura familiar que estaría haciendo en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Finalmente, Presidente, por estas consideraciones de mucha importancia, la reactivación productiva para aquel que cayó en mora definitivamente y no puede producir, pueda volver a producir y la reestructuración financiera para ser nuevamente sujeto de crédito que hoy no lo puede ser con el sector privado ni público en razón del impedimento legal que hoy mediante esta ley vamos a estar levantando, Presidente. Entonces, Presidente, lo que corresponde es acompañar, aprobar esta ley y de la inmediata, el inmediato tratamiento también en la Cámara de Diputados para poner en marcha la reactivación productiva, la reestructuración de la deuda del sector campesino de pequeño productor de la agricultura familiar. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted, Senador. Por la Comisión de Cuentas y Control, Senador Bóveda. Por la Comisión de Cuentas y Control. Ah, perdón, perdón. Senador Osorio. Gracias, Presidente, apreciados colegas, en el mismo sentido... Hola, sí. Gracias, Presidente, apreciados colegas, por los mismos argumentos y en el mismo sentido la Comisión de Control y Cuentas recomienda la aprobación del presente proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, Senador. Tiene la palabra el Senador Carlos Filizola. Sí, gracias, Presidente. En realidad, ya es de público conocimiento nuestra postura como bancada con relación a este tema, a este proyecto de ley. Y en la sesión anterior también habíamos hablado largamente aquí y, bueno, hemos fundamentado nuestro rechazo al veto del Poder Ejecutivo porque la solución de fondo, aunque no es la solución definitiva, pero sí una solución que planteaban los propios sectores campesinos movilizados, era la, hoy ya rechazada acá, la ley del subsidio, la ley del subsidio, que nuestra bancada la ha acompañado desde el principio con los sectores campesinos movilizados, los pequeños productores agrícolas, Presidente. Así como también la ley de emergencia de la agricultura familiar campesina, que dicho sea de paso, agrego nomás, hasta hoy siguen reclamando los campesinos que no se implementa. Pasó más de un mes de su promulgación, Presidente. Presidente, por otro lado, con relación a este proyecto que presenta el Ejecutivo, acá hay cuestiones muy generales, se asiste en general en el tema de una refinanciación, acá no se habla obviamente de subsidio, acá no hay subsidio, es refinanciación. Nosotros como bancada hemos discutido, hemos visto este proyecto del Ejecutivo y la solución de fondo está lejos de este proyecto. Acá no se va a solucionar la problemática de fondo del sector campesino y los pequeños productores agrícolas que están endeudados, Presidente, y sobre todo el sector que está endeudado con la banca privada. El sector que está endeudado con la banca privada no soluciona el problema con este proyecto de ley. De cualquier manera, nosotros como bancada vamos a acompañar este proyecto, vamos a acompañar la aprobación, pero nosotros no estamos de acuerdo que esto sea la solución. Le damos una posibilidad en general a que puedan los sectores campesinos seguir su movilización, su negociación con el Ejecutivo, con este proyecto de ley que, vuelvo a decir, no es lo que nosotros habíamos dicho en su momento, no es lo que proponemos y tampoco ellos, pero no nos vamos a oponer con la salvedad que estamos haciendo, Presidente. Acá no vamos a solucionar problemas de muchos sectores, muchos pequeños productores agrícolas que están endeudados, incluso algunos ya cerca de ser llevados a juicio por no pagar a la banca privada, los que están sobre todo con la banca privada. Entonces nuestra posición, Presidente, vamos a acompañar con toda esta resalva que hice y vamos a seguir luchando, Presidente, para que se dé una solución de fondo a la problemática del sector campesino, que con esto obviamente no se consigue. Gracias. Gracias, usted, Senador. Tiene uso la palabra, Senadora, de Siremas. Gracias, Presidente. A mí me gustaría preguntar a los que están apoyando el proyecto de ley, ¿cuáles son los créditos presupuestarios? Porque acá dice 20 millones de dólares para capitalización de la CAF, el resto para el MAC. Por favor, por lo menos si nos pueden decir si esto es para. ¿En qué crédito presupuestario se va a usar esto? Porque yo no encuentro, es para transferencia directa, es para compra de insumos, es para compra de víveres. Yo creo que esto ya nos estamos pasando y de lejos. Es decir, envían un proyecto de ley sin enviar el anexo de ingresos y de gastos y los créditos presupuestarios afectados. Esto ya no es cheque en blanco. Ya no sé cómo llamar, cheque en súper, súper blanco es esto. Entonces, a mí me gustaría, sinceramente, y creo que el Senado tiene la obligación de saber en qué va a gastar el MAC. ¿Cómo vamos a aprobar 40 millones, o sea, 20 millones de dólares sin saber qué va a hacer el MAC con eso? Yo creo que tenemos que hacernos respetar un poco. Entonces, me gustaría que los que están defendiendo acá me expliquen qué crédito presupuestario está afectado. No estamos hablando de 50 o de 100 millones de guaraníes. Estamos hablando de 20 millones de dólares estamos hablando. Entonces, esto yo ya le pregunté la vez pasada y se le preguntó a la gente de Hacienda, así nomás es, todavía no saben ellos en qué va a usar. A la pucha, che, 20 millones de dólares. Y nosotros no tenemos qué crédito presupuestario es. Yo no sé cómo es esto. A mí me gustaría, sé que la presidenta de la Comisión de Hacienda tampoco tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces, acá corresponde, presidente, que el oficialismo que tiene más contacto, si nos puede por lo menos aclarar, porque no se puede aprobar así. Uno, dos, en el momento de la votación, yo pienso hacer una moción. Cualquier persona sabe que no se puede, pues, con bonos estar subsidiando. Con bonos. Vamos a emitir bonos. ¿Cuál es el saldo de los bonos actuales? Vamos a hacer con fuente 10. No hay ningún problema. Pero bonos para subsidio, aparentemente para subsidio. Tengamos un poco de cuidado con lo que hacemos. Pero reitero, presidente, si alguien me puede contestar, a ver un poco, no sé, está el senador Monge, es anotado, a lo mejor él me puede contestar, ¿verdad? ¿En qué crédito presupuestario va a ir la parte del MAC? El otro, lo otro entiendo. Obviamente es para capitalización del crédito agrícola. Esa es la pregunta concreta. Gracias. Senador Silva, ¿podemos hacer la palabra al senador Monge? Adelante, senador Monge. Presidente, bien lo dijo la colega preopinante, de que los recursos asignados al crédito agrícola de habilitación es justamente para la capitalización, en razón de que aquellos pequeños productores que quedaron en mora y no pueden ser sujetos de crédito, sean sujetos de crédito a partir de la aprobación de esta ley a través del crédito agrícola de habilitación. Es un fondeo, capitalización para el crédito agrícola de habilitación. Y la otra preocupación que hace la emisión de bonos, esta ley lo que busca es aprobar la emisión de bonos que van a venir a financiar los programas mencionados de capitalización del crédito agrícola de habilitación y reactivación productiva del MAC. Pero esta aprobación no conlleva de que ellos inmediatamente van a poder utilizar discrecionalmente, porque ese es el temor, necesariamente tendrá que venir una ampliación presupuestaria para ese efecto en donde estarán contemplados los requerimientos mencionados. Sin embargo, es importante destacar de que en el artículo 7 de esta ley, por eso dice autoriza al Ministerio de Agricultura y Ganadería establecer los mecanismos de asistencia técnica y financiera requerida para reactivación económica productiva del sector agropecuario, en especial integrantes de la agricultura familiar campesina. Pero no lo podrá hacer sin tener una ampliación presupuestaria y remitamos no por eso al artículo 10 donde autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda de utilizar los mecanismos requeridos a los efectos de apelar a la ampliación presupuestaria para el cumplimiento del artículo 7 que dice que encomienda al Ministerio de Agricultura la misión en términos de reactivación productiva para el pequeño productor de la agricultura familiar. Concretamente, no habrá discrecionalidad, tendrá que necesariamente ser remitido al Congreso nuevamente ampliación de presupuestaria para la realización de los programas de acción referente al Ministerio de Agricultura y la capitalización correspondiente que está expresado para el Crédito Agrícola de Habilitación. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Senador. Senador Fernando Silva, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para ahondar un poco, esta problemática campesina se ha basado en tres columnas, ¿verdad? La primera es justamente con los problemas climáticos, bueno, qué iba a comer la gente que estaba necesitando y de eso está dentro, no hubiera gustado nuestra ley, pero lastimosamente no tuvimos los votos y sacamos la ley de emergencia, pero ahora nos dicen que necesitan los fondos para la ley de emergencia y bueno, con este proyecto se provee los fondos necesarios para poder hacer la asistencia sobradamente. En segundo lugar, es bueno, ¿de qué van a vivir los afectados por la crisis financiera y climática con su producción? Porque la única actividad de la cual ellos viven es de la agricultura familiar campesina. Queda también subsanado a través de este proyecto de ley en donde se le da condiciones muy especiales al Crédito Agrícola de Habilitación a través de la modificación de la ley del 2015 donde se permite aunque esté judicializado procesos anteriores puede ser sujeto de crédito. Se le da a través del fortalecimiento financiero y es la modificación que nosotros creemos que se debe hacer ya en la bancada al momento de presentar el Seguro Agrícola Básico que creemos que es la parte que falta en este paquete de soluciones habíamos hecho mención que era imprescindible fortalecer financieramente al Crédito Agrícola de Habilitación pero además tenía que venir con un acompañamiento un fortalecimiento institucional y técnico porque hoy tenemos un embudo hoy le vamos a dar 20 millones de dólares a una institución para préstamos pero no tienen la capacidad de análisis no tienen la capacidad de gestión y de eficiencia que se necesita cuando se trabaja con el agro ¿por qué? porque en el agro tenemos épocas en donde se debe plantar y no se puede pasar dos meses la época de plantación hay épocas que hay que cosechar y no se puede esperar tres meses después que se dispongan de los recursos necesarios entonces creemos que se debe modificar y la parte de los 20 millones de dólares que se propone darle al Crédito Agrícola incluir un 10% sugerimos 10% que sea utilizado para el fortalecimiento institucional y técnico del Crédito Agrícola de Habilitación y el último punto que nos queda es las deudas que tuvieron las personas que están en la agricultura familiar campesina en el 2014 a la fecha que debido justamente a la falta de gestión a la falta de la burocracia que tienen las entidades financieras que deberían respaldar la actividad han recurrido a créditos de financieras de usureros y bueno, se ha generado la deuda y sobre eso todavía no hay solución sobre eso sí nos comprometemos a seguir haciendo el análisis y a volver a presentar una opción legislativa una opción legal en donde podamos ir solucionando la problemática financiera de un sector sumamente sensible que tiene un 14% de la población afectada y que son justamente los generadores de alimentos del campo a la ciudad y por lo tanto es un compromiso poder asistir a estas personas gracias presidente gracias a usted senador tiene el uso de la palabra el senador Adolfo Ferreiro estimados colegas con la disculpa con la disculpa del caso de tal vez algún algunas imprecisiones en mi exposición porque estoy tomando conocimiento ahora de algunas cosas que me preocupan quisiera más bien dirigir una consulta si a través de la presidencia a los proyectistas y en especial al senador Sil Sila Facetti a Fernando Sila Facetti dirigirle unas preguntas concretas basadas un poco en su exposición eventualmente bueno vamos progresando la ley esta tiene tiene algunas cosas establece con claridad que la familia se complone de hombres y mujeres por ejemplo ese es un progreso importante de nuestra normativa jurídica porque dice en el artículo 3 que depende preponderantemente del trabajo familiar tanto de mujeres como varones bueno o sea que las familias pueden estar tranquilas pero yendo a la cuestión sustancial de la pregunta la siguiente el artículo sexto de la ley del proyecto de ley habla textualmente de lo siguiente los lotes o fundos agrícolas y el producido de los proyectos productivos agropecuarios financiados a través de la presente ley no estarán sujetos a embargos judiciales con excepción del producido del propio préstamo productivo para solventar el pago de la reestructuración concedida por el crédito agrícola en los términos de la presente ley me preocupa un poco porque no está muy preciso que es lo que se está disponiendo en este artículo como yo lo puedo ver como yo lo puedo ver así en una lectura rápida estamos creando y eso es lo que le dirijo la pregunta por su intermedio al colega Silvia Facetti estamos creando un crédito privilegiado porque el principio general sobre el que se basa el derecho y yo no creo que los señores agricultores la familia agricultora haya que sacarles de los principios generales el derecho porque le convertiríamos en una especie de reducción indígena como esa que hay en Estados Unidos donde le ponen toda una jaula grande y viven una vida exótica tienen un problema económico y financiero pero eso no quiere decir volverlos marginales entonces me gustaría que se me aclarara el alcance de esto estamos creando un crédito privilegiado que eso existe en el derecho ¿verdad? un crédito privilegiado para un determinado acreedor sobre el total de su patrimonio inmobiliario y sobre la riqueza producida y es lógico pensar que es hasta el monto de la deuda porque un campesino puede tener una deuda estar hoy día un propietario rural puede tener un patrimonio inmobiliario que puede valer hoy día en algunos lugares un millón de dólares ¿verdad? pero su problema financiero y el crédito que va a obtener el crédito agrícola va a ser de 20 o 30 millones de guaraníes porque lo que tiene es el problema de iliquidez no necesariamente de carencia de respaldo financiero entonces ¿qué estaría ocurriendo acá? crearía una serie de problemas primero que estamos prohibiendo una medida cautelar una medida cautelar y esa medida cautelar no se le puede privar a un acreedor que está obligado a esperar que se le pague el primero al crédito pero no incluir su medida cautelar como primero como segundo como tercer como cuarto como quinto embargo va a crear muchos problemas eso si le puede trasladar esta parte de la pregunta senador así yo después hago no la continuación vamos a trasladarle creo que así lo hace y salió senador si lo hace y no está en la sala senador justo no está en la sala algún proyectista me puede contestar esto senador monje si usted puede evacuar la consulta que hace el colega ferreiro tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente es válida la preocupación pero está comprendida de que todas las deudas contraídas con el crédito agrícola de habilitación será una deuda hasta el límite de de esa deuda contraída y de ninguna manera afectará el valor superior de esas deudas y se preservará el valor del inmueble naturalmente hoy y hay una preocupación también de que hoy día de que el altísimo componente de la deuda no está comprometida su patrimonio llámese propiedad que es el recinto o es la tierra que le permite producir no está de ninguna manera peligrada y por sobre todas las cosas lo que se busca es preservar esa unidad productiva y darle un fortalecimiento para el inicio de la reactivación productiva presidente muchas gracias gracias a usted senador senador adolfo ferreiro continúa en el uso de la palabra si por su intermedio gracias senador entonces mi preocupación se mantiene se mantiene y creo que usted como escribano me va a entender con claridad acá se dice que no podrá ser embargable lo que no puede ser ejecutada o de ejecutarse por el por cualquier acreedor el primer el crédito privilegiado será el del crédito agrícola le estaríamos excluyendo del sistema jurídico a los propietarios entonces yo le rogaría que anotaran esa preocupación con ánimo constructivo para no crear una confusión jurídica delicada que desaparezca el concepto de este que desaparezca el concepto de embargo judicial creo que dice por ahí embargo judicial es no 50 es esto es decir cualquier acreedor porque fíjense que pasaría si hay un embargo judicial por una cuestión de prestación de alimento por ejemplo o sea hay que colocar ese crédito en la escala de créditos privilegiados que ya establece la ley en alguna parte y que los embargos establezcan el privilegio del embargante por el orden que tienen los embargos judiciales o si no crearíamos un caos jurídico y ahí directamente no serían sujetos ya a ningún crédito en segundo lugar y no tengo tampoco una precisión clara porque lo estoy viendo ahora en este artículo no hace falta yo entiendo que la remisión al artículo 59 de la constitución nacional que es del que es del bien de familia porque si ya está constituido como bien de familia ya está constituido como bien de familia y estableciéndose la el privilegio por esta ley especial que tiene que establecer que es para qué es para pagar el crédito agrícola por este crédito y no por otros créditos a no ser que la ley tenga ya previsto eso entonces yo preferiría presidente y recomendaría sacar es decir ajustar el criterio al establecimiento de un privilegio y en segundo lugar no creo necesaria la referencia hecho eso al artículo 59 de la constitución que podría crear otras confusiones gracias presidente una recomendación gracias senador yo le pediría que entonces cuando si se trata en general luego en particular entonces prepare para solicitar las las modificaciones que usted crea pertinente con el permiso del pleno como no tuvimos el capítulo de pedido formulaciones aclaraciones y los homenajes pero no quiero por una cuestión de cortesía dejar de nombrar o de comunicar a todos los colegas de que están presentes en la sala los alumnos del tercer curso cuarta sección de la cátedra de derecho constitucional dos la universidad católica nuestra señora la asunción y en la persona del delegado José Sebastián Améndola Aldana entonces un saludo para todos ellos están ahí detrás de los videos los alumnos del tercer curso muchas gracias tiene el uso de la palabra la senadora Emilia Alfaro de Franco muchas gracias presidente creo que se ha equivocado el ejecutivo en la propuesta de enviar este proyecto e incluir la emisión de bonos para cumplir con los requerimientos que venían haciendo los campesinos la emisión de bonos endeudar al país es sano y se puede hacer y se debe hacer y se está haciendo el gobierno que más endeudó al Paraguay es este gobierno pero no se debe endeudar pagar intereses en este caso porque no es para una inversión física para no no podemos pagar intereses para entregar a gastos sociales a gastos que no van no no vuelven a revituar no vuelven a verse no pueden ser auditables estamos de acuerdo con que se tenga un fondo una fuente de financiamiento que sea fuente 10 tratar de solucionar este problema lo venimos diciendo de hace tiempo no de esta manera es más exceptuando una ley todo el tiempo y hay muchos proyectos que aquí se van a estar tratando de ampliaciones de modificaciones exceptuando leyes como vamos a aprobar una ley y después porque a conveniencia de A o B tenemos que exceptuar y aquí lo mismo se va a exceptuar porque aquí no se trae a visión al trabajo al estudio de las comisiones en donde va a ser ejecutado de qué manera van a ser ejecutados estos fondos para los campesinos y decía un compañero un colega que vamos después a tener que ampliar se va a volver a presentar entonces de qué estamos hablando por qué ya no se presentó ahora el cuadro a las comisiones no entiendo por qué también se tuvo que aprobar sin tener los cuadros de inversión los cuadros de distribuciones qué cantidad no era acaso que eso es lo que tanto criticó el ministro de agricultura la ministra de hacienda que no se tenían la cantidad el universo de campesinos que tenían que ser ayudados o beneficiados con el proyecto que fue vetado por el presidente no fue acaso esa la razón una de las razones por las cuales habían vetado resulta que acá vamos a aprobar y no tenemos el cuadro pues vamos a aceptar una ley realmente no entiendo cómo podemos aceptar esto y una ley tan general tan repetitiva porque realmente en algunos artículos ya está ya se tiene en otras en otras leyes y además de eso ya está en el crédito agrícola de habilitación pero se ve que nunca se tuvo en cuenta y ahora esperan tener emitir bonos realmente es endeudar pagar intereses en algo que no se puede hacer esto está cualquier persona economista que recién empieza la universidad sabe que los gastos sociales y gastos que no sean de capital no pueden endeudarse no podemos tener que pagar más intereses y que nuestros nietos nuestras nietas tengan que pagar y sobre todo a ojo cerrado con una con una con unos argumentos muy largos con una ley en donde tenemos que exceptuar otra ley pero no tenemos el cuadro en el cual veamos en qué región qué cantidad qué valores vamos a estar dando o de qué manera se va a estar utilizando la plata que es de todos no dejemos precedentes de esta manera porque vamos a seguir entonces si hay inundaciones bueno vamos a tener que subsidiar con bonos si existen emergencias vamos a tener que subsidiar con bonos no es ese el objetivo de endeudar al país endeudar sanamente sabiendo dónde se va a invertir para poder también tener los datos y controlar esos datos me extraña presidente que la comisión de cuentas y control siempre y la verdad que nosotros que estamos aquí tenemos que seguir cada ley de ampliaciones presupuestarias cada ley de modificaciones cada ley que entra tenemos que aceptar leyes que nosotros mismos estamos aprobando realmente es de contrasentido y me parece que no está en en nuestra obligación como dice la constitución nacional no solamente legislar sino también hacer que las leyes se cumplan y se controlen esas leyes realmente presidente estoy muy de acuerdo que se tenga que ayudar a los campesinos sacarles del pozo en que están hemos presentado un proyecto y no es asistencialismo como la ley de emergencia que se quería repartir de nuevo víveres sacando de la secretaría de emergencia eso realmente también está fuera de las reglas de emergencia para un país desabastecer una secretaría tan importante para tener que paliar lo que tiene que ser responsabilidad del ministerio de agricultura y ganadería y del crédito agrícola de habilitación prever todas estas situaciones por eso presidente y colegas esta ley no puede ser aprobada si es que si es que este esta inversión no se hace de fuente 10 con un cuadro que debe ser presentado correctamente para ver dónde va a ser invertido para tener también una evaluación y un control posterior y de esa manera dar tranquilidad a la ciudadanía que los recursos que son de ellos también tengan una seguridad de que va a ser bien invertido bien direccionado y como corresponde y solucionar de fondo la situación que están pasando los campesinos en el campo muchas gracias presidente gracias a usted senadora la última oradora la senadora de siremasi gracias presidente con respecto a la primera consulta que había hecho yo propongo en la parte de para que sepan los compañeros voy a hacer una propuesta yo estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Juan Darío Monge que vuelva que pase por acá y que le demos un tratamiento urgente a la ampliación para poder saber en qué crédito presupuestario pero para hacer eso necesitamos testar el artículo 10 porque o si no vamos a dar esto y no vamos a saber realmente qué van a hacer no sé si en la modificación también es el artículo 10 el artículo que se le autoriza al Poder Ejecutivo a hacer todas las adecuaciones porque sinceramente presidente deberían haber enviado ese cuadro yo creo que cualquiera de nosotros sabe que una ampliación con estas características debería estar acompañado del cuadro del crédito presupuestario y del objeto de gasto que van a usar entonces yo voy a proponer en su momento que se teste ese artículo y que pase acá con el compromiso que por supuesto se le va a aprobar en este caso si es un tema que todos estamos desde hace mucho tiempo viendo esa va a ser la propuesta del presidente y bueno nosotros particularmente no votamos emisión de bonos para este tipo de cuestiones nos gustaría que sea fuente 10 pero eso ya vamos a ver seguramente en el tratamiento en particular gracias gracias a usted senadora vamos a llevar entonces a votación primero en general y en la parte del capítulo tratamiento en particular entonces tenemos la propuesta suya la propuesta del colega Ferreiro también y de la comisión entonces vamos a poner a votación en general el proyecto a votación a consideración de los señores senadores y senadoras en general sí suficiente mayoría aprobado en particular artículo primero vamos a hacer con la propuesta de modificación de legislación vamos a basarnos ¿verdad? ¿están de acuerdo? a consideración artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo segundo a consideración a votación suficiente mayoría aprobado artículo tercero a consideración a votación suficiente mayoría aprobado artículo cuarto a consideración a votación suficiente mayoría aprobado artículo quinto a consideración a votación suficiente mayoría aprobado quinto el senador Adolfo Ferreiro tiene el uso de la palabra Estamos hablando del sexto artículo ahora, ¿verdad? Quinto se votó, ahora el sexto, senador, tiene el uso de la palabra. No, pero yo pues tenía ese proyecto de modificación. Sí, por el sexto, senador. Ah, discúlpeme, presidente. Ahora tiene el uso de la palabra. Ahora me doy cuenta, sí, perdón. Presidente, ahí con la cooperación de algunos colegas, con la colaboración de algunos colegas, estuvimos midiendo las consecuencias que son muy complejas realmente de modificar esto que es estructural en el sistema de obligaciones en el derecho civil. Y proponemos el texto que diga que el crédito otorgado por la presente ley, o sea, se entiende el otorgado por el crédito agrícola de habilitación, se constituirá en crédito privilegiado sobre los lotes o fundos agrícolas afectados. ¿Eso qué va a ser? Estoy previendo. Le ruego, presidente, que me atienda porque usted sabe de este tema. Que todo acreedor, que todo acreedor va a poder iniciar una demanda. Va a poder establecer el orden de su, de su, de prelación de su demanda. Para que de darse una ejecución haya un orden de pago una vez satisfecho el crédito agrícola y otros créditos privilegiados que hay en la ley que son muchos. Por ejemplo, los créditos fiscales, créditos honorarios profesionales. Hay muchos créditos que tienen un rango de privilegio que yo no lo tengo acá en la cabeza. O sea, se le va a poder embargar lo que se dice, porque acá da la impresión que es lo que se quiere proteger, ¿a quién? ¿Al deudor o al acreedor que es el crédito agrícola? Si se le quiere proteger al crédito agrícola, durante 10 años puede tener este crédito. Y no, y se aprueba la redacción como estaba prevista. Durante 10 años nadie le va a querer prestar un centavo, un guaraní, a ese agricultor, aunque tenga un lote que valga un millón de dólares. Entonces, porque por una deuda de 50 millones guaraníes, él no va a poder obtener ningún crédito, porque es inembargable. O sea, la medida cautelar va a estar prohibida. Y va a causar un caos en la ejecución el día que él incluso haya pagado toda su deuda. Imagínense cómo afectará esto al derecho sucesorio. ¿Qué va a pasar en las sucesiones de agricultores que tengan un, incluso salud financiera, que fallezcan y los hijos tienen que hacer el derecho sucesorio? Esa es la razón, es precautelar justamente que el sujeto de este beneficio no salga perjudicado en una especie de muerte económica y financiera para proteger un crédito que hasta puede llegar a ser ínfimo con respecto a su patrimonio real. Entonces, concretamente, señor presidente, propongo que el crédito otorgado por la presente ley se constituirá en crédito privilegiado sobre los lotes o fundos agrícolas. Después tendrá, en el momento de la ejecución, va a haber también un problema de retroactividad de la ley. ¿Y qué pasa con lo que ya están en proceso de ejecución? ¿Qué va a pasar con lo que ya están en proceso de ejecución? Y eso ya no me animo a opinar porque Tito Saez ya me mira a un mío feo y cuando él me mira feo es porque estoy diciendo una macana. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Senador Silavacetti, como presidente de la comisión, para ver si ustedes allanan a la propuesta de modificación. Y para mí está bien, presidente, el texto original, pero medio forzadito. Una solución sería testar directamente el artículo y dejar así como está. Pues se busca precautelar, y perdón el debate, el diálogo, presidente. Lo que se busca es precautelar. ¿Cuál es su moción, entonces, senador? Para mí dejar así como está, presidente. Bueno. Senador Adolfo Ferreiro, tiene usted el uso de la palabra. Solamente para aclarar, presidente, yo no discrepo con la intención de precautelar, pero hay que contestar la pregunta que hacía, creo que ayer la senadora Masi. ¿A quién le estamos precautelando? ¿Y con qué eficiencia? Si le estamos precautelando, yo entiendo que al establecer un crédito privilegiado, que es lo que se está haciendo en realidad, lo que se está haciendo en realidad es establecer un crédito privilegiado, se está precautelando al acreedor. Esta es una cautela para el acreedor. Por eso, del embargo, es una medida cautelar, justamente. Pero la medida cautelar se tiene que dar porque hay un principio de ejecución, o como preventiva un principio de ejecución. O para oponerle como excepción el crédito privilegiado si otra inicia primero. Entonces, yo creo que para ser eficiente hay que decir una cosa muy simple. Es un crédito privilegiado de tal rango, punto. Es un problema técnico nomás. Y lo estoy diciendo con la improvisación de esto, del análisis así sobre la mancha. Pero bueno, y se está como que se queda sin garantía de crédito agrícola. Senador Silo Afaceti. Se allana. Senador Monjes. Luego le doy, senadora. Senador Monjes. Presidente, leyendo nada más, y me voy a permitir leer, los lotes o fundos agrícolas y el producido de los proyectos productivos agropecuarios financiados a través de la presente ley, no estarán sujetos a embargos judiciales en los términos establecidos. Lo que se busca proteger es justamente del pequeño productor de que no solamente sea requisado, valga la expresión, de su producción y por eso hace referencia al artículo 59 de la Constitución y habla seguidamente, con excepción del producido del propio préstamo productivo para solventar el pago de la reestructuración concebida. Por eso considero lo que se busca, tratando de contestar, nomás la pregunta de la colega, deciré, disculpe que lo mencione, se está buscando preservar el producto de la reactivación productiva al productor. Gracias, senador. Senador, ahora deciré más si tiene usted el uso de la palabra. Yo estaba preguntando esto, presidente, y disculpen porque ustedes son los que entienden. Yo quiero precautelar al productor, pero también a la institución crédito agrícola. Entonces, para mí acá, con este artículo, yo les pido por favor a los abogados, que acá estamos creando un caos. Vamos a crear un caos con este artículo que está mal redactado, que va a traer un problema. Entonces, si nos pueden, en serio, no sé, yo no creo que tengamos que hacer un minuto, pero lo que acaba de explicar, no lo estamos escuchando nomás, al senador Adolfo Ferreiro, va a crear un caos con lo que estamos haciendo, así con esta redacción. Entonces, a mí me gustaría que nos expliquen mejor, tiene que ver hasta con el Código Civil, estamos cambiando un montón de cosas acá. Yo creo que la propuesta que hizo Adolfo es la que mejor puede, en este momento, salvar esta situación. Gracias, presidente. Gracias a ustedes, senadora. Sí, vamos a leer por secretaría. Yo quisiera proponerle al colega Ferreiro, no precisamente testar todo el texto, o sea, cambiar el texto, sustituir, sino hacer como un agregado, sacar la parte de que no podrá ser embargable y hacerle el agregado, ese que usted hizo que... Senador Ferreiro, tiene usted el uso de la palabra. Creo que esta discusión es muy ilustrativa porque no hay una oposición en la cuestión de fondo, sino es precisar lo que estamos legislando. El artículo 59 del bien de familia dice, se reconoce como institución de interés social, el bien de familia, cuyo régimen será determinado por ley, y hay una ley del bien de familia. El mismo estará constituido por la vivienda o el fondo familiar y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán inembargables. ¿Qué ocurre acá? Son inembargables cuando hay una ejecución del crédito y establece el privilegio de que eso no pueda ser ligado. Pero fíjense que acá no habla de lo que en derecho se habla siempre de los frutos de la cosa. Y lo que decía el Senador Monge, recién me aclaraba más, de que también se pretende extender esto a lo producido, sacarlo. Bueno, entonces, caramba, él no va a poder, por ejemplo, prender su producción, para financiar su producción. No se le va a poder embargar su producción cuando tenga una deuda por el trabajo mismo. O sea, crea muchas complicaciones. Por esa razón, yo creo que tendríamos que establecer de una manera más sencilla, porque jurídicamente, lo que estamos creando es lo que se llama un privilegio, un crédito privilegiado. Poniéndole que es un crédito privilegiado, claramente, esto incluso poniendo en qué rango, porque hay un rango, se terminó el problema, puede embargarse, pero no se le puede rematar. O si se le, perdón, si se le remata, si el mismo crédito agrícola le remata, se cobrará primero él y después el resto. Esa es la razón para estar proponiendo esto a los efectos de hacer más eficiente la norma. De eso nomás se trata, presidente. No sé si fue claro. Está bien. Senadora Emilia Alfaro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, aclaró el senador, disculpe que lo nombre Ferreiro, y está claro en el artículo 59 de la Constitución de que los, de bien de familia, no estarán sujetos a embargos judiciales. Ahora, yo pregunto a los, a los colegas, abogados, dice, con excepción, o sea, van a tener embargos judiciales del producido del propio préstamo productivo para solventar el gasto de la reestructuración concedida por el crédito agrícola en los términos de la presente ley. O sea, que ahora le van a ayudar a pagar lo que debe, el crédito que no puede pagar, pero va a estar sujeto de embargos judiciales si es que lo producido a través de ese préstamo no puede pagar de nuevo. Entonces, le vamos a llevar otra vez al campesino a lo mismo. Es una rueda sin fin. Realmente. Entonces, yo les pido que me expliquen cuál es el sentido de este artículo, porque acá sí que es presidente y me está asintiendo porque creo que vos manejas muy bien lo que el tema de ley acá los abogados o el que hizo esto nos está queriendo realmente tomar por sonso. Acá nosotros no le estamos defendiendo al campesino. No le estamos defendiendo. Gracias, presidente. Gracias a usted, senadora. Senador Fernando Silva Facetti. Ahí leí la propuesta, presidente, más allá no la propuesta, considero que está satisface. Vamos a dar lectura por secretaría para que los colegas puedan opinar. Sería un artículo que sustituya el artículo sexto. Artículo sexto. El crédito otorgado por la presente ley se constituirá en crédito privilegiado sobre los lotes o fundos agrícolas. Estamos en proceso de ahorro de energía, senadora. Una deuda impaga con la ANDE y estamos tratando de ahorrar. Senador Monge, tiene usted el uso de la palabra. ¿Está bien? Bueno, allanándose la comisión de legislación, perdón, vamos a tener en cuenta entonces el texto a votar sería el texto propuesto por el senador Adolfo Ferreiro. A consideración a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo séptimo. A consideración a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo octavo. A consideración a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo noveno. A consideración, texto de comisión de legislación. ¿Alguien solicita el uso de la palabra? Senadora Emilia, tiene usted el uso de la palabra. Senador, presidente, perdón. Pienso que una de las modificaciones que se deberían de hacer es testar lo que da al párrafo en donde se pide la emisión de bonos por 40 millones de dólares y dejar en todo caso hasta que presenten el Ministerio de Hacienda a donde va a ser dirigido y va a ser utilizado estos bonos, presidente. Senador Fernando Silva Facetti, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. La propuesta de la bancada es debido a como expresé antes. Actualmente se le va a poner un motor de Ferrari a un escarabajo por el crédito agrícola de una institución que ha venido creciendo muy lentamente y ahora le vamos a dar mucho material financiero para trabajar, pero ellos siguen teniendo la misma estructura, la misma cantidad limitada de técnicos, la misma cantidad limitada de analistas, el conocimiento. Entonces, lo que nos preocupa en la bancada es justamente fortalecer, no solamente financieramente a la institución, sino fortalecer técnicamente en asistencia, en capacidad de análisis y en gestión, ¿verdad? Porque cuando se trabaja, sobre todo con la agricultura, vos tenés la siembra en agosto, de nada te sirve si el préstamo se te da en octubre. Entonces, tiene que ser ágil y para eso necesitamos fortalecer la institución. Entonces, lo que proponemos es la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 9, donde diría que el aumento no excederá del 10% del aumento, coma, no excederá el 10% del monto establecido en el párrafo anterior, coma, estará destinado al fortalecimiento de la institución y al mejoramiento estructural de la entidad, considerando la necesidad de eficiencia y agilidad en los trámites de otorgamiento de créditos. Gracias, Presidente. Tiene el uso la palabra la senadora de Sire Masi. Gracias, Presidente. En la realidad, el crédito agrícola ya con esto estaba recibiendo cerca de 40 millones de dólares ya, porque no, es que está debilitada esa institución, aclaro, de los 50 millones de dólares del bonos del MAC, creo que se quedó 10 millones y el resto fue al crédito agrícola. O sea, esta institución va a manejar aproximadamente ya no sé cuánto en este minuto. Así que yo por lo menos creo que fortalecer, sí, estoy muy de acuerdo, pero con bonos. Es decir, no solamente vamos a aparentemente, porque no sabemos cuál es el crédito, vamos a usar bonos para subsidiar o para lo que sea, sino también para fortalecer una institución. No, sinceramente, presidente y compañeros, yo creo que hay que poner un límite, estamos hablando de bonos. Después ya va a ser esto como un antecedente, porque acá los malos antecedentes sientan jurisprudencia. El próximo bono para la salud, no, que se quede 10% para fortalecer la parte administrativa y ya sabemos todo lo que esto va a hacer. Van a contratar personal, van a hacer consultoría, lo mismo que ya hicieron con los bonos. Aparte, para mí es una cuestión, en algún momento se va a discutir algún achicamiento. el crédito agrícola, así como el fondo ganadero, deberían estar luego dentro del BNF o en alguna institución similar. Para mí, el BNF. Estas son instituciones que se fueron creando, así que lo único que hace es más burocracia y burocracia. Así que yo, por lo menos, no estoy de acuerdo que fortalezcamos la institución. En todo caso, comparto con el senador Esilal Facetti y pongamos en el anteproyecto del presupuesto para el año que viene un fortalecimiento en fuente 10 de la institución. Gracias. Gracias a usted, senadora. Senador Juan Darío Monge, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Para allanarnos a la modificación planteada por legislación y oponernos al planteamiento de la colega preopinante de no contemplar los 40 millones de dólares, entonces sería en vano si nosotros testásemos ese componente del artículo 9 que plantea legislación, en razón que estaríamos privándole al crédito agrícola de habilitación la capitalización. Y otra preocupación, presidente, si me permite, que hace también al artículo 10 por lo que solicitaba testar la colega de Sire Masi. Me permito, presidente, señalar lo siguiente, de que al hablar allí del artículo 23 en el artículo 10 de la ley 1535, todo lo contrario, lo que se pueda pensar es para evitar que venga la ampliación. Al contrario, es para que venga, se testa el artículo 23 de la ley 1535 justamente para posibilitar producir las ampliaciones en tiempo que prohíbe la ley. Porque sabemos que las ampliaciones presupuestarias solamente podrán hacerse en el tiempo hasta el 30 de junio. Y nosotros estamos en un tiempo pasado de que el Ministerio de Hacienda podrá remitir acá y en esas condiciones, si no testásemos nosotros el artículo 23 de la ley 1535, allí estaríamos inhabilitados a recibir ampliaciones presupuestarias, por esa razón que el artículo 10 forma parte que se está efectuando a los efectos que el Ministerio de Hacienda pueda remitir las ampliaciones requeridas de acuerdo a las necesidades que se van a prestar en el abordaje de esta ley que estamos estudiando, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Vamos a poner entonces a consideración con las modificaciones propuestas por el senador Fernando Silva Facetti en representación de la Comisión de Legislación. Vamos a poner a consideración este artículo. A consideración la votación. Suficiente mayoría aprobado. Artículo 10 a consideración la votación. Suficiente mayoría aprobado. Artículo 11 de forma pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Legislación e Industria y Comercio aconsejan aceptar el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados nacionales al día lunes. Por la Comisión de Legislación Senador Silva Bacetti. Gracias Presidente. Este proyecto aprobado por senadores en sesión de 23 de marzo 2017 y rechazado por diputado en sesión del 14 de junio el corriente tiene por objeto la derogación de la ley que permite autorizar al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados los días lunes. La ley vigente permite este tipo de traslados exceptuando los del 1 de enero 15 de mayo 8 de diciembre 25 de diciembre y los jueves y viernes de Semana Santa. El proyecto se funda en la importancia de la fecha conmemorativa ya que si se traslada la fecha a un feriado la significación de esta se pierde. La Cámara diputado rechazó el proyecto remarcando la importancia que tiene el traslado a los feriados al día lunes en lo que se refiere al turismo interno. El turismo es una actividad que genera ingresos económicos para varios sectores y este proyecto de ley afectaría negativamente los mismos ya que al no haber fines de semana con feriados el día lunes la gente optaría más difícilmente por viajar y hacer turismo interno. En virtud de la necesidad que tiene el país de generar ingresos y fomentar el turismo interno además de la consideración de que para el ámbito laboral conviene trasladar los feriados al día lunes para que no afecte la regularidad de las actividades del transcurso de la semana la comisión de legislación aconseja en mayoría la aceptación del rechazo de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, senador. Por la comisión de industria y comercio senadora Mirta Agustín que gracias presidente la comisión de industria comercio y turismo siendo coherente con el marco estratégico del plan nacional de desarrollo Paraguay 2030 que impulsa el crecimiento del desarrollo social y económico del país solicita aceptar el rechazo propuesto por la honorable Cámara de Diputados con las siguientes consideraciones El mantener en el calendario determinados feriados móviles conforme a la ley vigente número 1723 de 2001 incentiva el turismo y este ayuda a posicionar la cultura local ya que una de las maneras de valorar la historia es permitiendo a los jóvenes y a las familias tener un espacio en el calendario para visitar y conocer los patrimonios culturales en este sentido yo creo que hay un senador aquí de la nación que todos conocemos que ha hecho una gran investigación y una gran visibilidad de los sitios históricos del Chaco que rechazando permitiendo la movilidad de los feriados vamos a tener la oportunidad de visitar esos lugares continúo retomando la posibilidad de alargar los fines de semana permite transformar ese tiempo libre en tiempo de actividad para el sector turístico el traslado de los feriados es una práctica que se implementa en varios países como por ejemplo Colombia Argentina Brasil Perú Ecuador Chile Argentina Alemania Japón España Suiza es necesario acotar que ciertos feriados quedan fijos como ser la fiesta patria 15 de mayo el 15 de agosto el 8 de diciembre navidad y año nuevo y jueves y viernes de la semana santa en las ocasiones en que los feriados caen a mitad de semana por otro lado esto tiene un efecto negativo para el sector industrial teniendo en cuenta que sufre contratiempo debido a la interrupción de los procesos productivos con los considerables aumentos de costos resaltemos que el turismo es la sexta actividad generadora de ingresos de divisas en el país con características únicas en cuanto al efecto multiplicador sobre los diversos subsectores de la economía que se benefician con esta actividad como ser las del sector gastronómico el del transporte terrestre los artesanos las cadenas hoteleras y otros demás centros de recreación en los tres últimos años el turismo interno registró un crecimiento del 30% como nunca antes se siente un despertar de las autoridades departamentales y municipales el turismo dinamiza la economía generando empleos y ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas así mismo el turismo interno ha permitido la creación de fuentes de trabajo a través del auge de posadas estando actualmente habilitadas según datos del ministerio de turismo 170 posadas turísticas en 12 departamentos generando fuentes de trabajo aproximadamente 500 familias y las que son administradas en su mayoría por mujeres las que han recibido capacitación y apoyo de Senatur y permite a estas mujeres trabajadoras un ingreso económico digno para sus hogares emprendedores turísticos gremios y grandes inversionistas del sector que han sido consultados han manifestado su apoyo a la posibilidad de mantener algunos feriados móviles entre ellos se encuentran la cámara de empresas maquiladoras del paraguay la asociación paraguaya de turismo rural la cámara de emprendedores de ciudad del este la asociación hotelera de itapúa la asociación de agencias de viajes y ata de paraguay el touring y automóvil club paraguayo la asociación industrial del paraguay la asociación hotelera y gastronómica del alto paraná la asociación paraguaya de agencias de viajes y empresas de turismo la cámara técnica de turismo la asociación de transportadores del interior del paraguay cámara paraguaya del transporte internacional terrestre cámara paraguaya de turismo de las misiones jesuíticas asociación de intendentes de itapúa y otros más que fueron consultados por todos los puestos solicitamos el acompañamiento del pleno en aceptar el rechazo propuesto por la cámara por la honorable cámara de diputados muchas gracias presidente gracias a usted senadora tiene la palabra senadora Adolfo Ferreiro estimados colegas ya hay suficientes entidades apoyando la idea del traslado de los feriados así que yo lo quiero hacer en nombre de nada más que del sentido común y de la práctica una cosa que hay que entender aquí y aceptar como un condicionamiento es que el feriado que queda entre semanas sobre todo el que cae en martes por ejemplo de hecho genera un doble feriado porque está la institución cultural del famoso puente quien va a trabajar y en las empresas y en las actividades profesionales el ausentismo los días lunes es fantástico entonces no solamente no se trabaja el día martes que es feriado y no se trabaja el día lunes tampoco y a veces cuando cae miércoles sigue peor se hace puente o se ha traído hacia adelante en la práctica tribunalicia por ejemplo cuando hay un feriado es un martes o es un jueves la cantidad de enfermos que hay creo que hasta la mitad de la corte suprema de justicia se enferma ese día porque ya hay ya eso en la cultura por otra parte tenemos un feriado móvil de alto valor cultural en el paraguay que ya es móvil en todo el mundo que es la semana santa es decir el 8 de diciembre que es un feriado religioso importante es difícil de trasladar porque hace el 8 es la referencia caiga luna caiga marte o caiga domingo pero la semana santa es jueves y viernes y se traslada de fecha para que caiga siempre jueves y viernes o sea es un largo feriado a tal punto que en el uruguay esa costumbre religiosa se superpuso a esa costumbre religiosa se superpuso el concepto de la semana del turismo lo cual permite que como de todas maneras nadie va a trabajar luego el jueves y el viernes santo creyente o no creyente crean un programa de estímulo a las actividades de los que van a aprovechar para divertirse o para turistear y respetan la tradición de quienes van a dedicarle al recogimiento religioso entonces no creo que por otra parte la idea de que la gente va a saber más de la historia del Paraguay porque le cuentan que el feriado del 22 de septiembre es tal batalla yo no creo que sea real porque en realidad por lo que no se conoce la historia del Paraguay es por el pésimo estado y estancamiento de nuestra educación es decir todos sabemos que el 4 de julio es la fecha de la independencia de Estados Unidos nadie y acá no hay feriado para eso ¿verdad? entonces creo que la sensatez y vamos a sumar nuestro apoyo a la sensatez de aceptar el criterio de la Cámara de Diputados que es un criterio práctico realista y que puede producir buenos efectos en sacarle más provecho a los feriados y en evitar el despilfarro por los famosos puentes que hacen tanto daño al funcionamiento de la economía y de la actividad en general en el país gracias gracias senador entonces a consideración la resolución de la aceptación del rechazo del proyecto de ley que derroga la ley y 723 que viene de diputado a consideración a votación el rechazo del proyecto y que le da autorización al Poder Ejecutivo a trasladarlo feriados a trasladarlo el día lunes lo que se estuvo debatiendo aquí la versión de diputado suficiente mayoría pasa este proyecto al archivo siguiente punto de la orden del día senadora Blanca Lila Miñarra querría pedir el aplazamiento CINE 10 del séptimo punto señor presidente del fondo jubilaciones y pensiones para miembro del poder legislativo a consideración la moción de la senadora Miñarra de postergación sin el día del proyecto de ley suficiente mayoría que ha postergado sin el día siguiente punto de la orden del día designación del secretario de la cámara en virtud del artículo 44 del reglamento interno senadora de Sile Masi estoy acá conversando con algunos colegas y como tenemos varios puntos realmente después nosotros estamos proponiendo la postergación de este punto para poder avanzar en los otros presidentes esa es la propuesta concreta y que la mesa directiva fije posteriormente porque no tuvimos tiempo de conversar como se había quedado propuesta postergación y que la mesa directiva fije otro momento o si algún colega quiere poner una fecha no hay ningún problema tampoco gracias a consideración la moción de postergación del punto 8 de elección de secretario suficiente mayoría queda postergado siguiente punto de la orden del día vuestra comisión de peticiones por el reglamento aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que pide informe por ejecutivo ministerio del interior comandancia de la policía nacional sobre incidentes ocurridos frente al congreso nacional congreso nacional Fernando colegio nacional Fernando Lamora a consideración del siguiente proyecto de resolución de pedido de informe quien esté de acuerdo que levante la mano por favor suficiente mayoría siguiente punto de la orden del día aprobado este proyecto de resolución vuestra comisión de asuntos departamentales os aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que dispone la transferencia a título gratuito a favor de la municipalidad de San Lázaro fracciones de inmuebles individualizadas como parte de la finca número 58 propiedad de la industria nacional del cemento para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes por la comisión de asuntos departamentales senador cito pereira senador cito pereira senador quiñones por favor gracias presidente solicitando la postergación del punto 10 habida cuenta que el presidente de la comisión no pudo analizar y pueda dar oportunidad a un mejor tratamiento justamente tiene vencimiento el próximo jueves a consideración del pedido de postergación de este punto del orden del día suficiente mayoría que ha postergado para el próximo jueves siguiente punto del orden del día por un lado la comisión de asuntos constitucionales aconseja aceptar la objeción total formulada por el por ejecutivo respecto a la modificación del artículo primero de la ley número 1899 barra 2002 que desafecta el dominio público municipal y autoriza la municipalidad de Fernando Lamora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como parte de la finca número 23227 ubicado en el barrio Itacagüe del citado municipio y por la otra la comisión de asuntos departamentales aconseja rechazar la objeción total formulada por el por ejecutivo por la comisión de asuntos constitucionales el senador Juan Darío Monjes muchas gracias presidente solicitamos la aceptación del veto en razón de que este proyecto de ley tiene imprecisiones en su delineamiento principalmente topográfico que conlleva una superposición por lo que el poder ejecutivo ha vetado y en esta instancia por tratarse del veto del poder ejecutivo no se puede y reconoce la municipalidad de Fernando de la Mora esa imprecisión no se puede modificar lo que corresponde es aceptar el veto del poder ejecutivo y rehacer el proyecto de ley en los términos bien precisos ya con el acompañamiento con la corrección que sugiere la municipalidad de Fernando de la Mora presidente muchas gracias 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 senador por la comisión de asuntos departamentales senador sista pereira gracias presidente el proyecto de ley sancionado por el congreso pretende modificar la ley mil ocho noventa y nueve del año dos mil dos por la que se desafecta un inmueble municipal para posteriormente transferir a sus ocupantes la modificación consiste simplemente en adecuar las dimensiones y linderos al título respectivo y al área ocupada tal como está registrada en la dirección de los registros públicos el poder ejecutivo vetó el proyecto de ley debido a un informe erróneo de la municipalidad de Fernando de la Mora basado en una resolución municipal derogada cuya copia incluso fue remitida al ministerio del interior según consta en el decreto por la que se objeta totalmente el proyecto de ley la comisión ha requerido una aclaración a las autoridades municipales y como respuesta hemos recibido una nota firmada por el actual intendente municipal cuya copia obra en el expediente en la que se explica que se han equivocado al informar al ministerio del interior por lo que la ley sancionada por el congreso es correcta el motivo de la presentación de este proyecto de modificación es precisamente adecuar los datos técnicos geográficos del inmueble afectado contemplado en una resolución municipal vigente por tanto para ser aplicada requiere que esta sanción sea ratificada aconsejamos a rechazar la objeción total formulada por el poder ejecutivo gracias senador tiene la palabra senadora Emilia Alfaro gracias presidente nada más a modo de solicitar presidente se tengan los dictámenes de comisiones este es un un punto del orden del día que no no contamos con ningún dictamen de ninguna de las comisiones las copias como así también nos traen los demás verdad simplemente es para que tengamos las informaciones de que comisiones han estudiado y de que cuáles fueron los dictámenes que habían salido de ello y es el 11 de de la de que desafecta el dominio público municipal de la municipalidad de Fernando de la Mora gracias presidente los dictámenes se hicieron ayer y no se pudo enviar el legajo pero estaba en la página web del senado gracias presidente la la solicitud es que se 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 aplace o que de alguna manera tengamos los documentos a tiempo para que podamos evaluar y y decidir si se aprueba o se rechaza el veto a consideración la moción de postergación de este punto de orden del día para el próximo juez donde los señores senadores tengan todos los y también las comisiones en manos a consideración suficientemente mayoría que ha postrecado para el próximo jueves siguiente punto del orden del día las comisiones de legislación de hacienda y presupuesto de salud de cuentas y control industria y comercio y prevención y lucha contra el narcotráfico aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica de la planta de cannabis por la comisión de legislación el senador silva bassetti quisiera hacerlo también por narcotráfico salud no sé si industria también tiene su pero fue un trabajo conjunto entonces salvo que alguna de ellas quiera leer aparte bueno en las últimas décadas la planta de cannabis en sus distintas variedades ha demostrado tener distintas potencialidades terapéuticas medicinales capaces de tratar en forma altamente efectiva síntomas de enfermedades tales como la epilepsia refractaria el cáncer el parkinson la diabetes y otras de no menor gravedad e incidencia habiéndose probado por países desarrollados esta aptitud especialmente para el tratamiento del dolor hoy la ciudadanía paraguaya afectada por alguna de las patologías tratables clama y solicita la regulación urgente del uso de los derivados de la planta aprovechando las condiciones que paraguaya ofrece para su producción para dar respuestas adecuadas y seguras a estas necesidades la comisión de legislación conjuntamente todas las comisiones que citó el señor presidente que hemos trabajado conjuntamente hemos realizado audiencias con representantes del ministerio de salud médicos psiquiatras neurólogos representantes de organización mamá cultiva y otros posibles interesados en el desarrollo de esta potente medicina como resultado de varias sesiones de trabajo conjuntas las comisiones han consolidado un texto con modificaciones que garantiza las seguridades legales y operativas que son requeridas para controlar el uso de la planta y sus derivados que sea estrictamente medicinal y no pueda ser extendido a utilización con fines recreativos u otros no deseables para el efecto se proponen las siguientes modificaciones en el articulado brevemente voy a citar se modifica en el artículo primero del proyecto presentado considerando que no hace falta eliminar de la lista de estupefacientes y drogas peligrosas al cannabis para su uso con fines médicos y científicos ya justamente a través de la comisión de industria hemos accedido a las convenciones vigentes y en la nueva redacción se reglamenta la utilización de la planta del cannabis y su derivado con fines exclusivamente medicinales y científicos en concordancia con las disposiciones contenidas y existentes actualmente en la convención única sobre estupefacientes y del convenio sobre sustancias psicotrópicas ambos instrumentos aprobados por ley en nuestro país estableciendo que el objeto será promover la investigación médica y uso medicinal terapéutico y paliativo de la planta del cannabis y sus derivados para los fines de tratamiento de enfermedades y afecciones en humanos este es el modelo que ha seguido Argentina lo ha simplificado mucho y creemos que es lo más razonable para nuestro país en el artículo segundo y hago la salvedad la otra sería salirnos del convenio y volver a ingresar con salvedad verá que ya sería una burocracia innecesaria en el artículo segundo se establece como única autoridad de aplicación al ministerio de salud pública veníamos debatiendo para tener tres autoridades y ha quedado todos han quedado conformes con que la única sea el ministerio de salud cuyas atribuciones y competencias se establecen en el presente proyecto en el artículo tercero de los deberes del programa se modifica en el inciso de se garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo para las personas que se incorporen al programa y se establece que estará supeditada la disponibilidad presupuestaria en el inciso j se aclara que la participación e incorporación dentro del programa de los pacientes que presenten las patologías de la autoridad de aplicación determine no será voluntaria sino bajo estricta prescripción médica para cubrir todos los ángulos se elimina la posibilidad de que los pacientes y familiares puedan puedan aportar su experiencia y conocimiento empírico ya que el presente proyecto tiene un enfoque estrictamente científico e investigativo en el artículo cuarto se establece que la autoridad de aplicación será competente a autorizar la investigación de las potencialidades del uso del cannabis para los fines mencionados en la ley por centro de investigaciones públicos privados o mixtos se establece que la investigación será supervisada por la autoridad de aplicación y por la Secretaría Nacional de Antidrogas además adiciona que el Ministerio de Salud podrá validar investigaciones científicas realizadas en países que hubieran autorizado el uso del cannabis para los fines establecidos en la presente ley y hubieran probado sus efectos terapéuticos paliativos del dolor y otros a fin de ganar tiempo y evitar espera de los procesos requeridos por las investigaciones locales y tener disponibilidad autorizada del uso de las potencialidades del cannabis en el menor tiempo posible en el artículo quinto se establece que la autoridad de aplicación en coordinación con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal Senave podrá autorizar la producción de plantas de cannabis a cargo exclusivo los siguientes organismos se limita bien claramente quienes pueden hacerlo en la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA el Instituto Forestal Nacional Infona y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT además se establece que el Ministerio de Salud en coordinación con la Senat podrán aprobar la elaboración de sustancias derivadas del cannabis por parte de investigaciones y laboratorios locales que tuvieran la capacidad requerida al efecto de la normativa vigente en el artículo sexto se establece que la importación de semillas plantas y productos derivados del cannabis deberá ser autorizado por el Ministerio de Salud y por la Senave y ser fiscalizada por la Senat en el artículo séptimo se crea dentro del Ministerio de Salud el registro nacional de usuarios de productos derivados del cannabis en forma obligatoria en donde serán registradas únicamente aquellas personas que cumplan las exigencias establecidas reglamentariamente por la autoridad de aplicación en el artículo noveno se establece que entre otros recursos la autoridad de aplicación tendría disponibilidad de recursos que puedan ser cedidos para la investigación por parte del CONACYT que es una institución que ha demostrado un gran interés en la investigación y por último es importante aclarar que se elimina la posibilidad de realizar autocultivo que estaba previsto en el texto original del artículo 9 para asegurar la aplicación de las dosificaciones y fórmulas adecuadas para cada paciente que es un reclamo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud al efecto se establece que el Estado podrá producir las plantas a través de los organismos mencionados estrictamente citados en el artículo quinto y se establece en el artículo tercero que el Estado deberá garantizar el aprovisionamiento gratuito de los productos medicinales derivados del cannabis a quienes estén inscriptos en el registro nacional se han hecho tres una audiencia pública y tres sesiones de trabajo han participado muchísimas comisiones activa participación de la sociedad civil lo hemos llevado inclusive a la Cámara de Diputados y hemos consensuado este texto es un texto completo es un texto restringido realmente para la no da margen solamente para la investigación científica y el uso medicinal en base a un control de una autoridad de aplicación y lo hemos hecho de la manera más participativa posible en base a eso en nombre de las comisiones que a quien tengo el honor de poder representar hoy se recomienda la aprobación gracias presidente legalizamos gracias gracias a usted senador por la comisión de asciende y presupuesto la senadora miñar presidente la senadora Mirta Agustín que hizo un brillante trabajo por la comisión conjuntamente con la comisión de legislación y ella es la vocera de comisión tiene la palabra la senadora Aguda Mirta Agustín Muchísimas gracias este proyecto realmente tengo que dar expresar mi agradecimiento a las comisiones de legislación a las comisiones de salud a las comisiones de hacienda porque nos hemos sentado a trabajar en forma conjunta y muy responsablemente hemos tenido en cuenta los beneficios que este proyecto de ley en la investigación proporcionaría en la investigación médica pero no hemos olvidado de menoscabar los peligros que el uso debido de esta planta pudiera significar por ello en consenso y tomando las observaciones hechas al proyecto por las autoridades acreditadas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que estuvieron presentes en la última mesa de trabajo donde también estuvieron representantes de Senavida y de Senap que son las instituciones que estamos nombrando en todos los articulados que fueron modificados del proyecto inicial creo que no hace falta repetir sino solamente decir y agradecer de que hemos podido lograr y que con este proyecto estamos poniendo realmente un cerrojo una imposibilidad de que esta planta sea investigada y sea usada sea usada solamente de ninguna manera para como recreativo sino solo y estrictamente como uso medicinal y como uso medicinal se establecen las condiciones en las cuales se hará la investigación la importación y la producción del aceite de cannabis como así también se crea y esto es muy importante el registro de todos los pacientes que usan para un tratamiento de enfermedades contempladas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la inclusión en el Programa Nacional de Estudio e Investigación de Uso Medicinal del Aceite de Cannabis y sus derivados como un complemento terapéutico ¿verdad? para ciertas patologías como terapéutico y también como paliativo del dolor eso tiene que estar absolutamente certificado por la única autoridad de aplicación que será el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social conjuntamente también con la Senat que avalará todo lo que se refiere a la importación a la investigación y también a la producción y en lo que se refiere a la producción entiéndase que quedan fuera de la ley el monocultivo para proteger precisamente para que esto sea usado solamente con un propósito medicinal y resaltamos nuevamente de que creemos que con este con este instrumento legal se va a posibilitar de que a través de los centros científicos y laboratorios que tengan las condiciones necesarias se pueda realmente investigar se pueda lograr una evidencia científica sobre el uso terapéutico del aceite de cáñamo y que a través de ese estudio por partes de laboratorios locales apuntemos a que en algún momento podamos tener una producción nacional de un aceite que pase por todos los requerimientos legales y para su uso estrictamente medicinal muchas gracias 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 senadora y hermana senadora deciré más quería preguntar el análisis que hizo la comisión de salud pero no los veo a ninguno de ellos presidente no hay alguien que va a hablar por la comisión de salud consulto no porque no tiene dictamen creo lo que pasa que no como los dictamen están en la web pero creo que llegaron tarde por eso no estamos teniendo todos no sé quién puede quiero saber el análisis que se hizo desde la comisión de salud a mí me parece muy importante eso gracias senador silva barcetti gracias presidente nosotros habíamos dictaminado conjuntamente con la comisión de salud no le veo tampoco a nadie pero habíamos hecho el dictamen conjunto gracias presidente la senadora usiski perdón presidente yo también integro a la comisión de salud y le hemos hecho llegar todas las modificaciones con mucho respeto a los integrantes de dicha comisión al presidente yo soy la vicepresidenta en fin a todos los miembros salvando las dificultades que en este momento están teniendo los dictámenes de las distintas comisiones por falta de quórum pero también y con mucho respeto digo que creo que ellos también acompañan según según manifestaciones de ellos mismos acompañan este proyecto de ley que hemos consensuado muchas gracias gracias usted senadora tiene la palabra el senador carlos firizola gracias presidente en realidad ya adelantando que estamos a favor de este proyecto de este proyecto de ley del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados al mismo tiempo consideramos que esto es un avance muy importante porque se trata obviamente de una planta o de una de una planta que habitualmente crea una serie de de digamos de de temores o se piensa siempre en cuestiones que no tienen que ver con lo que aquí se plantea aquí se plantea claramente y eso está científicamente demostrado que el cannabis puede ser usado en varias enfermedades y lo hablo desde el punto de vista de la salud en varias enfermedades que son incluso algunas muy graves y que tienen un muy buen resultado con el tratamiento de la planta del cannabis o sea que esto el uso medicinal de la planta de cannabis es un avance incluso para la medicina de nuestro país presidente otros países luego están muy avanzados mucho más nosotros estamos empezando ahora con esto estamos mucho más avanzados y me parece importante que se abran las puertas a cuestiones como esta en donde no porque se trata una planta como esta se prive de la posibilidad de que mucha gente pueda salvar su vida incluso o curarse de alguna enfermedad que no lo puede hacer con otra sustancia o con otro medicamento por eso acompañamos la aprobación de este proyecto presidente y yo hablé con el senador Silva Facetti que es uno de los proyectistas dicho sea de paso y hay una pequeña observación en uno de los artículos que luego lo voy a manifestar en su momento presidente con tratamiento en particular gracias gracias a usted senador tiene la palabra el senador José Bóveda cuando me quepa el turno señor presidente sobre la comisión de cuentas y control tenemos un dictamen también ahora ahora adelante senador señor presidente como este proyecto implica un montón de situaciones que nos permiten analizar objetivamente lo que necesitamos señor presidente seré bastante breve y ojalá ya vayamos a la votación vayamos a la votación es imperativo es necesario que este proyecto se apruebe ¿por qué? porque no me quiero tomar el atrevimiento de decir que el Paraguay en la región de Villa y Gatimí Maracaná tenemos la mejor marihuana del mundo es mentira eso que la semilla no tiene el aditivo o el o el componente que se necesita para tener el aceite de cannabis y está necesario en las enfermedades de atrosis y que se yo una cantidad de enfermedades que cura que cura inclusive asma convulsiones un montón de necesidades tenemos yo que conozco esa zona gracias a mi partido que me destinó en esa zona respeto el trabajo que se hace y Dios quiera que se puede y se deje de tener como un tabú esto porque es necesario tal es así que en el Estados Unidos en Arkansas Florida Montana Dakota del Norte el 8 de noviembre de 2016 se votó una serie de medidas ciudadanas en donde en manera progresiva y la supervisión del Departamento de Salud entre en vigor así es que señor presidente siendo breve conciso concreto solicito la aprobación de este proyecto y que sea para beneficio del pueblo paraguayo y para otros pueblos que necesitan imperiosamente y si todo sea por la salud viva el Paraguay señor presidente gracias a usted senador tomemos como texto base el texto de la comisión de legislación de lucha contra el narcotráfico de industria de salud pública y seguridad social tomamos la votación en general quienes estén de acuerdo por favor levante la mano suficiente mayoría a consideración del artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo segundo a votación suficiente mayoría aprobado artículo tercero a votación adelante senador Filizola presidente yo le había adelantado antes de votar en general que obviamente aprobamos en este punto el tercero y ya estuve hablando con uno de los proyectistas el senador Silvio Fazzetti acá se modifica algo del texto original en realidad en el artículo tercero se modifica una pequeña parte pero que es importante del artículo cuarto original el cuarto si ustedes miran en la columna del original es cuarto en el modificado de las comisiones que trabajaron conjuntamente como ya se explicó acá en el inciso de artículo tercero inciso de dice garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa coma en las condiciones que establezca la reglamentación y le hicieron un agregado porque así dice el original hasta ahí está el texto original está hasta ahí y le agrega una modificación acá en el artículo tercero que dice coma le pone una coma y dice conforme a la disponibilidad presupuestaria yo presidente pido que se mantenga el texto original en este inciso de del artículo tercero presidente que quede tal cual como originalmente los proyectistas lo hicieron o sea leo entonces que es lo que planteo que quede garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa en las condiciones que establezca la reglamentación punto y aparte o sea y hasta ahí quitándole ese agregado que pusieron porque obviamente el presupuesto se usa de acuerdo a como tal está presupuestado o sea para mí es una obviedad poner otra conforme a la disponibilidad presupuestaria obviamente que no se puede hacer si no es conforme a la disponibilidad presupuestaria no se puede gastar no se puede proponiendo esto aparentemente o se puede usar de una manera restrictiva incluso sobre todo pensando la gente menores recursos presidente en un alcance social y que también gente que no tiene acceso que no va a poder comprar que tenga posibilidades con el presupuesto general de tener cubierto el uso del cannabis porque también después en un artículo posterior presidente el noveno creo se hace una pequeña restricción también pero yo ya me adelanto y hablé por eso con uno de los proyectistas si le sacamos y dejamos como originalmente tal inciso de ya se cubre y no no es mucho presidente eso yo propongo que quede entonces el inciso de como originalmente está gracias presidente gracias a usted senador trasladamos al proyectista senador Fernando Silva Facetti solo para poner conocimiento al pleno esto fue una negociación que hicimos realmente con el ministerio de salud verdad porque en el proyecto original hablábamos del cultivo del autocultivo y la oposición de los médicos especialistas y de la gente del ministerio de salud se daba principalmente porque es potestad del ministerio de salud la de controlar las dosis las dosificaciones entonces por ese motivo excluimos el autocultivo pero como existen más de 1200 personas que actualmente están siendo beneficiadas para sistemas para paliar el dolor en su tratamiento como entonces consideramos que debería ser proveído por el estado que era el que va a tener el control de este caso y en forma gratuita verdad para aquellos que estén inscritos en el registro que también tiene muchísima formalidad para ser parte del registro a los efectos de precautelar y disminuir al mínimo cualquier tipo de otra interpretación pero la gente del ministerio de salud lo que nos dijo bueno pues ustedes sacaban ya leyes como el fondo como se llama senadora más fondo de enfermedad catastrófica Fonares que no está siendo proveído de los rubros y algunas otras leyes que citaron entonces solicitaron ellos poner esta aclaración que cierto puede ser que no sea necesario pero un pedido formal del ministerio de salud gracias presidente senador filizola se allana presidente yo no 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 me allano porque de lo contrario tendríamos que modificar el artículo hay una modificación que ya mencionó el senador silva posteriormente en el noveno que el autocultivo el autocultivo ellos quitan la cuestión de que se pueden hacer autocultivo cannabis para fines exclusivamente terapéuticos reglamentando o sea el que podrán realizar el autocultivo en el noveno se quita eso no está más en el proyecto entonces presidente si no se puede hacer un autocultivo la gente no va a poder manejar eso y también en el tercero que este que estoy leyendo se pone se pone conforme a la disponibilidad presupuestaria entonces son dos medidas que pueden ser usadas vuelvo a decir restrictivamente para gente que no tiene recursos nosotros queremos llegar con el presupuesto y con el que el Estado le pueda asistir a enfermos o gente que necesita esta medicina pero que no no tiene dinero mucha gente no puede comprar no va a poder acceder entonces yo no tocaría lo del autocultivo pero si presidente yo le quitaría insisto insisto y no cambia lógicamente todo de acuerdo al presupuesto no se puede hacer nada fuera del presupuesto pero nada más que dejar como el texto original que es el inciso de original presidente sin poner conforme a la disponibilidad presupuestaria insisto gracias presidente creo que los proyectiles allanan ¿te han entendido eso senador Silva? sí tiene la palabra la senadora de Ciremas gracias presidente quiero hacer una pregunta y disculpen lo que pasa es que cuando uno recién recibe acá ¿dónde está la parte? porque en el en el proyecto original se hablaba de la importación del aceite y en el proyecto acá solamente se habla de semillas y todo eso o sea yo no estoy encontrando a lo mejor porque no estoy tratando de leer rápido porque ahora recién nos dieron esto porque en la realidad todos sabemos o sea esto es carísimo o sea que Paraguay pueda llegar a procesar el aceite eso es algo muy caro por eso es que se está en el proyecto original se hablaba de la posibilidad de importar entonces a mí me gustaría saber dónde está esa parte del aceite así en concreto como dice en el proyecto original que habla luego así en el artículo 8 del original se permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados pero yo no estoy encontrando parece que ponen productos así nomás sin poner porque acá el tema es el aceite porque esto cuesta muchísimo nosotros no vamos a ir o sea el procesar el cannabis es una cosa que cuesta millones no es así nomás que se puede procesar entonces si me pueden indicar a lo mejor yo no estoy encontrando nomás presidente si la gente de la comisión de legislación que es la que preparó me pueden indicar gracias senador Fernando Silva Farsetti contestando a la colega el artículo sexto del proyecto modificado establece la importación de semillas plantas y productos derivados del cannabis generalizando incluyendo obviamente el aceite con respecto a la duda del senador Filizola hablé con la colega Mirta Bucingui nos allanamos al atestar conforme a la disponibilidad presupuestaria artículo tercero escúchate borramos ahí está está fiscalizado con la secretaria nacional no todo el mundo super restricuo inicio tiene con las aclaraciones un famoso senador del UNAS senador ah senador Alvo Ferreiro solamente una petición presidente que es que lo que lo que se vaya a aprobar se envía a la comisión de estilo porque ya estamos ya reinventando el castellano el autocultivo no existe el autocultivo el cultivo nomás en castellano esa es una expresión folclórica de la moda y no no por eso estoy diciendo porque puede a lo mejor aprobar eso o sea que se manden a la comisión de estilo estas leyes que tienen muchos condicionamientos neologismos que son vergonzosos sino dentro de poco vamos a estar discutiendo la ley del autocultivo de soja por ejemplo sería un desastre gracias así será senador senadora decirle más yo acá encuentro una diferencia sobre lo que pregunté anteriormente que pasa en el artículo octavo del proyecto original se establece así claramente se permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa tampoco hay que poner paciente pero bueno ya que estamos acá por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente y sin embargo acá pusieron la autoridad de aplicación autorizará la importación de productos derivados del cannabis y tendrá la facultad de realizar las acciones que fueran requeridas para garantizar el aprovisionamiento para llevar a cabo los estudios de investigación donde está la parte de los pacientes del uso de pacientes porque acá al final queda como si fuese que esto va a ser exclusivamente y genial para investigación de hecho se está haciendo investigación sobre esto me parece muy bien que se regularice la situación pero yo no veo acá la importación para el uso de pacientes como dicen en el proyecto original porque allí es donde hay todo un pedido de todo yo creo que todos conocemos a la gente que está trayendo el aceite porque tienen chicos sobre todo con epilepsia refractaria que es donde más se está usando el aceite entonces yo no estoy encontrando acá lo de importación para directamente las familias que están pidiendo eso gracias gracias senadora se tratará cuando alcancemos el capítulo cuarto y octavo que usted señala a consideración del artículo tercero del proyecto con la aclaración que se ha hecho y el añadimiento de los proyectistas a votación suficiente mayoría aprobado artículo cuarto a consideración senadora sí a votación suficiente mayoría aprobado artículo quinto a consideración a votación suficiente mayoría aprobado artículo sexto a votación senadora Marci acá acá me gustaría que me expliquen disculpen que esté así siendo más pesada que de costumbre pero acá yo no veo la parte del aceite si es que me pueden explicar la importación del aceite estamos autorizando la importación pero con fines de investigación pero pero se obvió acá la parte de importar a requerimiento de pacientes entonces esa parte dónde está o si se quitó como parte de un consenso yo eso es lo que no sé por favor si disculpe senador Silva Facetti pero y a los colegas gracias gracias senadora senador Silva Facetti esto fue reacondicionado con un trabajo conjunto del ministerio de salud la importación de aceite ya está autorizada hecho por un decreto entonces ellos consideraron que con poner productos derivados del cannabis con eso ya se daba cobertura y si se incluyó en el en el artículo tercero de nuestra modificación ya votada y aprobada dentro de los deberes del programa en el inciso J propiciar la participación e incorporación de los pacientes que bajo estricta indicación médica presenten las patologías que la autoridad de aplicación determine entonces ahí se cita a los pacientes pero se consideró dentro del análisis que la generalización de productos derivados del cannabis llevaba cobertura suficiente al aceite gracias presidente gracias para la senadora la última frase creo que el artículo sexto dice la sustancia en la que se refiere la presente ley que eran sujetas a las disposiciones establecidas en la ley 5.434 de 2015 y ahí sí hace referencia a la importación del aceite y sustancias derivadas a mí me está preocupando porque en serio este tema está también siendo motivo de algún negocio de algunas empresas farmacéuticas que quieren hacer acá y es mucho más caro que la importación y los pacientes no pueden estar esperando yo no estoy hablando es la parte de pilencia refractaria entonces por eso que quiero garantizar que el aceite esté porque acá ya algunas empresas quieren ellos procesar el aceite o sea procesar para producir el aceite bueno eso cuesta muchísimo y el precio va a ser altísimo entonces por eso que estoy preguntando si ustedes me dicen que acá se garantiza que se va a poder importar genial porque o si no vamos a estar en lo mismo y al final la gente va a continuar haciendo lo que está haciendo ahora está trayendo de contrabando porque si tenés un hijo con una pilencia refractaria vas a traer de contrabando cualquiera de nosotros va a hacer eso seamos honestos y acá abaratar el precio va a costar mucho tiempo todavía entonces por eso bueno si me dicen que está esa es la unidad de preocupación gracias presidente le leo senadora y a los colegas el artículo 23 que cita ese artículo sexto de la ley de la importación y exportación de sustancias estupefacientes psicotrópicas precursores y productos químicos controlados a los que se refiere esta ley será efectuada exclusivamente por las aduanas habilitadas en la ciudad de Asunción el departamento central y el aeropuerto Silvia Pedirossi previa autorización del ministerio de salud pública y bienestar social y la secretaría nacional antidrogacenat una vez cumplido los requisitos técnicos establecido la normativa vigente gracias senador Adolfo Ferreiro brevemente esa es la materia si está autorizada la fabricación local está autorizada la importación automáticamente desde un país de libre comercio tiene que haber una prohibición específica para impedir que se importe un producto el caso de los cigarrillos el caso de las bebidas gaseosas el caso de cualquier cosa que se fabrique en el país está autorizado para fabricarse está autorizado para importarse gracias gracias senador a consideración y a votación del artículo sexto del presente proyecto de ley suficiente mayoría aprobado el artículo séptimo a votación suficiente mayoría aprobado artículo octavo a votación suficiente mayoría aprobado artículo noveno a votación suficiente mayoría aprobado artículo décimo a votación suficiente mayoría aprobado el 11 de forma pasa a la cámara de diputados siguiente punto del orden del día senador senador blanca lila miñarro presidenta son varias y ampliaciones presupuestarias tenemos siete proyectos punto 13 la ampliación solicitada asciende a la suma de 2 mil 453 millones 438 mil 900 820 que estará afectada al presupuesto 2017 del ministerio del interior y será financiada con fuente financiamiento 30 recursos institucionales proveniente una mayor recaudación en concepto de servicios de identificaciones este dinero señor presidente es para elaborar los pasaportes y las cédulas de identidad que están careciendo de material para poder renovarlo entonces la comisión aprobó sin modificaciones porque es mensaje del poder ejecutivo senador salomón a votación del en general del proyecto de ley suficiente mayoría aprobado a consideración del artículo primero a votación aprobado artículo segundo a votación aprobado artículo tercero a votación aprobado artículo cuarto a votación artículo quinto de forma pasa al poder ejecutivo siguiente punto del orden del día dirección general de estadísticas encuestas y censos senadora miñarro si espera que le dé rojo el micrófono bueno ahí disculpen ante la necesidad de cubrir los requerimientos en materia presupuestaria se contempla la modificación en las estimaciones de ingreso y la transferencia de créditos presupuestarios dentro de la administración central que asciende a la suma de 5.696.796.796.390 guaraníes en la fuente de financiación 10 recursos del tesoro y estará afectada al presupuesto 2017 de la presidencia de la república dirección general de estadística y censo el pedido de modificación permitirá adecuar los créditos presupuestarios para el pago por servicios personales cubrir viáticos para el personal de campo de alquiler correspondiente al local del área técnica seguro médico para funcionarios adquisición de combustible y equipamiento de las distintas bases del interior del país durante la realización de las encuestas permanentes de hogares se solicita la excepción del artículo 24 de la ley 1535 de administración financiera las transferencias no podrán afectar recursos de inversión para destinarlo a gastos corrientes disminución de un programa de inversión para incrementar el programa de acción un total bonificación y gratificaciones gratificación y servicios especiales contrato de personal jornales honorarios profesionales la comisión de presupuesto aconseja su aprobación es mensaje del poder ejecutivo señor presidente muchas gracias senadora tiene la palabra senadora emilia alfara gracias presidente para hacer notar nuevamente la excepción de artículos de la ley 1535 la ley más importante de la república por tratarse de nuestros de nuestros recursos y aquí quieren excepcionar quieren este exceptuar gracias tienen que el artículo 24 donde se establece las transferencias no podrán afectar recursos de inversión para destinarlos a gastos corrientes presidente por lo que yo dejo constancia de mi oposición a este proyecto presidente y que voy asegurante a cada a cada proyecto de que tenga que aprobarse tenemos que realmente dejar de acostumbrarnos a exceptuar la ley más importante de la república que es la 1535 y sobre todo gastos de inversión no se puede porque no se invierte en vez de pagar al alquiler aquí están están pidiendo para gastos de alquileres y porque no se construye porque no se invierte en algo que ya va a quedar para la institución institucionalizar el país realmente es lo que necesitamos y no estar gastando de esta manera y mucho menos tener que estar modificando la ley presupuestaria gracias presidente gracias a usted senadora consideración del siguiente proyecto de ley en general suficiente mayoría aprobado a votación artículo primero suficiente mayoría aprobado artículo segundo a votación suficiente mayoría aprobado artículo tercero a votación suficiente mayoría aprobado artículo cuarto a votación suficiente mayoría aprobado artículo quinto votación suficiente mayoría aprobado artículo sexto de forma pasa al poder ejecutivo gobierno departamental de central senadora miñar gracias presidente este es un mensaje dos mil tres setenta a la cámara de diputados pero es un mensaje del poder ejecutivo seiscientos dieciocho por el cual se amplía el presupuesto general de la nación aprobado el cinco de enero el dieciséis que aprueba el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete gobierno departamental de central un mil setecientos cincuenta y un millones ciento veintiocho mil seiscientos trece fonacide la ampliación solicitada asciende al monto recién mencionado que afectará el presupuesto dos mil diecisiete del departamento central será financiada con fuente de financiamiento treinta recursos institucionales o el organismo financiador cero 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 seis fonacides e IVA respectivamente proveniente de saldo inicial de caja la misma permitirá contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de deudas pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicios anteriores como la provisión de leche para la merienda escolar correspondiente al año dos mil catorce el único objeto de gasto que se incrementará es deuda pendiente del pago de ejercicios anteriores de ambos organismos financiadores señor presidente la comisión aconseja su aprobación gracias senadora a consideración el siguiente proyecto de ley en general a votación suficiente mayoría aprobado a votación artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo 2 a votación suficiente mayoría aprobado artículo 3 a votación suficiente mayoría aprobado artículo 4 a votación suficiente mayoría aprobado artículo 5 Pinto de forma. Pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto de orden del día. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Senadora Miñarro. Gracias, señor presidente. Esta es una ampliación para la NEAES. Mensaje del Ejecutivo 582, aprobado por la Cámara de Diputados. La transferencia de crédito solicitada asciende a la suma de 1.436 millones que afectará al presupuesto 2017 de la NEAES. La misma permitirá contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de servicios personales, pasajes y viáticos y a pares evaluadores nacionales e internacionales. La modificación del presupuesto se solicita sobre la base de lo establecido en el artículo 24 de la ley 1535. Se excepciona lo dispuesto en el artículo 24, inciso B, de la ley 1535. Se reduce adquisición de maquinaria, equipos y herramienta general y adquisición de activos intangibles y se incrementan remuneraciones extraordinarias, remuneración adicional, bonificaciones, gratificaciones, jornales, otros gastos del personal, pasajes y viáticos, gastos por servicio de aseo y mantenimiento y otra transferencia corriente. Señor presidente, la comisión aconseja su aprobación. Gracias, senadora. A consideración del siguiente proyecto de ley. En general, a votación, suficiente mayoría aprobado. A consideración del artículo primero, a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo 2, a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo 3, a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo 4, a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo 5, de forma, pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto de la orden del día. Administración Nacional de Electricidad, Ande. Senadora Miñarro. Gracias, Presidente. Este es un mensaje del Poder Ejecutivo 561 y aprobado por la Cámara de Diputados. Es para la Administración, para la Ande. Lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal por el monto de 9.045.238.800 que estará afectada al presupuesto 2017 de la Ande con fuente de financiamiento 30 recursos institucionales. El pedido de modificación permitirá dar cobertura anual a las 410 vacancias en el anexo personal de la Administración Nacional de Electricidad que el presupuesto 2016 previó únicamente por seis meses y las mismas requieren ser complementadas para cubrir los seis meses restantes del año. Considerando que para el ejercicio fiscal 2017 rige el mismo presupuesto 2016. Por estas razones, señor Presidente, la Comisión de Hacienda aconseja su aprobación. Gracias, Senadora. A consideración del siguiente proyecto de ley en general. Suficiente mayoría. Aprobado. A consideración del artículo primero, a votación. Suficiente mayoría. Aprobado. Artículo 2, a votación. Suficiente mayoría. Aprobado. Artículo 3, a votación. Suficiente mayoría. Aprobado. Artículo 4, de forma, pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Organismos y entidades del Estado. Por hacienda y presupuesto, señor Senador Amiñarro. Gracias, Presidente. Este es un pedido de ampliación, iniciativa parlamentaria del diputado Pablino Rodríguez. Se solicitó informe técnico al Ministerio de Hacienda. Tiene dictamen en contra por no contemplar la real capacidad de financiamiento del Tesoro Nacional de manera a preservar la sostenibilidad fiscal en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que actualmente se encuentra sobrepasada generando mayor déficit al considerarse que el pago de servicios básicos es de cumplimiento obligatorio, así como el pago de salario. Fundamentación de motivo por el cual había aprobado los proyectistas. Señor Presidente, el informe del Ministerio de Hacienda, tengo que decirlo porque es lo que hemos tratado en la Comisión y es lo que ha firmado la Comisión. Es mi obligación decir en este pleno que el monto es de 798.259.508.000 que va a impactar en el presupuesto 2018 por 13, que serían 700, sí, 798 millones. Pero esto en el año que viene, si es que se aprueba, que tiene dictamen en contra del Ministerio de Hacienda, se va a impactar por 13, por 12 meses y más aguinaldo. Entonces la Comisión de Hacienda rechazó por el informe del Ministerio de Hacienda y porque le aconsejaríamos al colega que tiene interés, que quiera ayudar a los funcionarios que pasen para la bicameral. Gracias, señor Presidente. Gracias, senadora. Bien para el senador Oscar Salomón. Muchas gracias, presidente. Para solicitar una reconsideración a la Comisión, no es una ampliación presupuestaria, es una transferencia entre entidades del Estado, del Ministerio de Defensa a la Auditoría General del Estado, del Poder Ejecutivo. Recordamos que hace más de nueve años que esta institución no tiene aumento, es para salarios, he presentado ya por secretaría la modificación pertinente y para decir nada más que la Auditoría tiene actualmente y desde hace tres años la responsabilidad del control de FONACIDE y de los salarios y que hace bastante tiempo no tiene esta ampliación, me parece que se ajusta a derecho y así como le dimos a las otras instituciones la ampliación, presidente, solicito una reconsideración a los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuestos para aprobar. Creo que es una suma demasiado pequeña, 798 millones que realmente se va a hacer justicia en esta institución del Poder Ejecutivo. La trasladamos al senador Amiñarro. Presidente, al pleno, me autorice vuelta a comisión y tratamos el martes. Es una cuestión que tengo que llevar a estudios. Vuelta a comisión, presidente. ¿A consideración la vuelta a comisión? Suficienta mayoría. Vuelvo a comisión para cerrar el martes próximo. Siguiente punto de la orden del día. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Senadora Blanca Lila Amiñarro. Gracias, presidente. Centro Nacional de Adicciones no tiene dictamen. Este no tiene dictamen, señor presidente, entonces pasa para el martes también. Siguiente punto de la orden del día. Gobierno Departamental de Misiones. Senadora Amiñarro. Gracias, presidente. Esta ampliación contempla la suma de 4.891.527.187. Es mensaje del Poder Ejecutivo 625, aprobado por la Cámara de Diputados. Esta ampliación solicitada asciende a la suma, ya dije, 4.891 millones, que afectará al presupuesto 2017. El Gobierno Departamental de Misiones será financiada con fuente de financiamiento 30 recursos institucionales provenientes del saldo inicial de caja. La misma permitirá la construcción de empedrados, sistema de abastecimiento de agua y el reacondicionamiento de escuelas en diferentes distritos del departamento. Los programas incrementados en esta ampliación son el sector educativo y el sector de obras públicas. El único objeto de gasto que fue incrementado a través de esta ampliación es el 520 construcciones. Señor presidente, la comisión aconseja aprobar. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. A consideración, siguiendo el proyecto de ley en general, a votación. Suficiente mayoría aprobada. A consideración, el artículo primero, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo 2, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo 3, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo 4, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo 5, pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto de la orden del día. Las comisiones de legislación de Hacienda y Presupuesto de Derechos Humanos de Equidad y Género de Cuentas y Control y Desarrollo Social aconsejan la aprobación del proyecto de ley que amplía y modifica la cápita y varios artículos de la ley número 3.728 barra 2009 que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Por la Comisión de Legislación, el senador Fernando Silva Bassetti. Gracias, Presidente. Esto fue incluido en la mesa directiva, justamente a pedido de una de las proyectistas, la senadora Emilia Alfaro. Contiene objetivos sumamente loables y pretende velar el bienestar de los adultos mayores. Ahora, creemos, esto fue ya dictaminado hace dos años, creo que en el anterior ejercicio por la Comisión y debido al volumen que representa de beneficiarios, lo que me gustaría solicitar, si la proyectista me permite, poner una semana o 15 días, mejor, entonces, para dar los detalles y sí dejar ya pendiente en agenda eso, Presidente, para su tratamiento. A consideración, la moción del senador Silva Bassetti puede posponer por 15 días. Suficiente mayoría que ha postulado por 15 días. Y habiéndose agotado todos los puntos de orden del día, levantamos la sesión. ¿Por qué? ¿Pero, consecretario? No. ¿Qué decía? Ya le planteé la propuesta. ¿Qué? Gracias. Gracias.